Al final los equipos son tan buenos que se pierde la necesidad de tener que estar actualizando cada X tiempo. Y como el marketing no quiere eso, el marketing quiere que tú te cambies de iPhone cada dos años o que te cambies de equipo cada dos o tres años, etc. Por eso están apretando tanto y eso al final está perjudicando a la calidad general de la marca. Obviamente el iPhone no fue el primer smartphone, ya había otros smartphones, ¿vale? Pero eran un infierno. Bueno, la ventaja más importante que tiene Android a día de hoy es la extensa retrocompatibilidad que tiene. Todo el mundo se quejaba, es que estas de Apple, pues fíjate qué multitarea tienen, en Android la multitarea real. Bueno, pues es tan real que la han tenido que capar para que no se coma los recursos del propio dispositivo. Pues ahora resulta que de pronto sale iOS 17, cambian la arquitectura de funcionamiento de SwiftUI, que la nueva arquitectura es maravillosa, es una cosa increíblemente buena, pero iOS 17, por lo que si tu aplicación tiene que funcionar en dispositivos anteriores, pues no funciona. Las Nvidia de las serie 2000 a la serie 3000, sí hay un salto importante a nivel de capacidad, pero el salto de la serie 3000 a la 4000 es consumo y fuerza bruta. Es cierto que con las actualizaciones se ha ido corrigiendo y ahora ya no pasa tanto. Es que cuando estás escribiendo notas el calor en los dedos, o sea, entre comillas, te estás quemando. O sea, hazme la descripción para el vídeo de YouTube, o hazme la descripción para tal. La que te pone más fea que pegarle un padre, o sea, no tiene sentido. Descubre la forma de... Es totalmente antinatural, ¿vale? Nadie habla así. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que si no eres programador, el código que te da HGPT, o el código que te da Gijas Copilot, no sirve. Tú no puedes ponerte ahora a hacer una inversión, hacer un juego o una aplicación para MetaQuest y sacarlo y publicarlo en su tienda. No puedes. ¿Qué es lo que tiene Apple Vision Pro? Apple Vision Pro tiene un kit de desarrollo. Apple Vision Pro se ha enfocado en productividad, no en videojuegos. Bienvenido, Julio, y muchas gracias por venir al podcast. Nada, un placer estar por aquí y nada, a contar un poco, a ponernos al día. Que hace tiempo que no nos vemos, la verdad. Hoy los mundos enfrentados, ¿no? Android, IOS, veremos qué sale de todo esto. Al final se darán la mano, si es que hace falta... Al final uno no puede vivir sin el otro, básicamente. Es un poco el tema. Hablaremos un poco de eso hoy. Lo primero de todo, para quien no te conozca, ¿quién es Julio y a qué se dedica? Bueno, pues Julio es una persona que lo último que esperaba en su vida es llegar a donde está ahora. O sea, que es lo que tiene. Pero bueno, básicamente yo me suelo definir, y luego la gente también me define como un evangelista de desarrollo en entornos Apple, que al final el evangelista es un concepto que la propia Apple acuñó en los años 80, pues porque, claro, al salir el Macintosh, era algo tan nuevo que ellos tenían ciertos especialistas que, digamos, descubrían a la gente lo que era el Macintosh, lo que era una interfaz gráfica de usuario, cómo funcionaba, etcétera. Y entonces pues se quedaron con ese término de evangelización. Y bueno, pues fue el término que vi que era más apropiado, ¿no? Para lo que yo hacía a nivel de descubrimiento de todo lo que era el desarrollo. Y fue lo que cogí. O sea, yo empecé... La verdad que no vengo, o sea, llegué al mundo Apple entre comillas como usuario, ¿vale? Porque yo he sido durante muchos años administrador de base de datos de Oracle, he trabajado en aplicaciones corporativas, estuve durante muchos años trabajando en el Ministerio de Fomento aquí en España, llevando todo lo que eran las aplicaciones de la Dirección General de Aviación Civil, la que es ahora la Agencia Estatal de Aviación y tal. En fin, pues estuve ahí llevando todo el tema de las licencias de los pilotos, de tal, pues todo lo que eran las... la emisión de esas licencias, gestión de los sistemas y tal, todo con Oracle. Pero la empresa donde estaba, que era una cárnica de estas típicas que hacen contratos extraños, ¿no? Con la administración, pues digamos que empezó a no funcionar muy bien con la llegada de la primera crisis esta que hubo, que afectó bastante a partir de 2008, que empezó la cosa a ir un poco mal. Y al final, pues la empresa terminó por cerrar, ¿no? Al poco, poco antes de que la cosa fuera mucho peor, ¿no? Nos despidieron a mi mujer y a mí, que estábamos los dos en ese tal. Y además en esa época fue cuando nosotros ya empezamos a tener mucho más contacto con Apple, ¿no? Yo descubrí a Apple con los iPods, luego ya empecé a buscar Apple como herramienta de trabajo, porque el PC no me daba la solución que yo buscaba. Yo en aquella época hacía temas de edición de vídeo, hacía cosas que eran, pues, un poco más exigentes, ¿no? Y el PC no me daba la solución, incluso composición musical, etc. Entonces, como no me daba la solución, pues dije, bueno, pues voy a mirar el mercado. Como ya tenía los iPods, pues dije, oye, pues esto a lo mejor puede ser una buena opción. Y fue cuando descubrí, no el mundo Apple, descubrí el iPhone, descubrí el iPod Touch, que fue el primero que tuve de esas características, los Mac al poco tiempo, etc. Y ya, pues, me hice un usuario de nivel, ¿no? Y justo, pues, cuando todavía estaba en la empresa donde estaba, pues surgió la oportunidad de empezar a escribir en Hipertextual, en la web de lo que en aquel momento era Apple Weblog, porque Hipertextual tenía un montón de marcas, como sucede con Webedia Weblogs, que lo que hace es que tiene un montón de marcas, tienen Satac, Apple Sfera, tal, pues antes Eduardo Arcos tenía montado eso de esa manera, con varias marcas, ahora ya lo tiene todo condensado en Hipertextual. Y todavía en aquella época, pues, estuve escribiendo durante año y medio en Apple Weblogs, escribiendo cinco artículos al... Cinco, no, diez artículos a la semana de tema de Apple. O sea, el que el nivel de usuario entienda, ¿no? Claro, sí, sí, en plan de, pues, Apple ha presentado esto, no sé cuánto. Lo que pasa es que en aquella época ya a la gente le gustaba cómo explicaba las cosas, ¿vale? Y siempre había buenos comentarios de hoy, pues, qué bien explicas esto, o qué bien no sé qué, o qué bien no sé cuál. Entonces, a partir de ahí, tuve una buena relación con Paco Lara, con el antiguo PR de Apple, el cual, pues, tuvo la gran gentileza de escogerme, ¿no? Para hacer las reviews de ciertos equipos que salieron en esa época. Entonces, pude hacer review del primer MacBook, que era todo el Unibody, ¿no? Primero que salió completo, del primer MacBook Air, no del que Jobs sacó del sobre, sino del siguiente que ya se estableció como diseño durante un montón de años, hasta la llegada del M1 y tal. Entonces, pues, todo eso, la llegada del anterior modelo al M1, ¿no? Que fue ya en 2020. Pero, vamos, ahí tuve una ocasión, pues, de poder probar equipos, de poder hacer reseñas a más nivel, etcétera. Y, claro, fue el momento cuando llegó el iPad, ¿vale? Cuando mi hijo, que apenas tenía, no había cumplido todavía dos años, vimos cómo manejaba el dispositivo, ¿no? Y dijimos, pero esto no tiene mucho sentido. O sea, ¿cómo es capaz un niño de manejar esto? Simplemente por imitación, ¿no? Entonces, ahí tuvimos, mi mujer y yo, la revelación de decir, oye, es que esto, hacer software para esto va a ser el futuro, ¿no? Lo propusimos en la empresa, porque todavía la empresa estaba funcionando y en la empresa nos dijeron que hoy no, mañana, ¿vale? O sea, pasaron del tema, así se hundieron. O sea, es lo que hay. Y nada, porque al final esa empresa, su principal negocio era venta de hierro, ¿no? Eran partners de HP y vendían servidores de HP, armarios, racks, en fin, un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues, y luego tenían una pequeñita parte que era la parte de servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues, como no quisieron hacer el tema, pues nos montamos nosotros por nuestra cuenta y empezamos a hacer juegos software para niños, ¿no? Y la verdad, pues, que fue bastante interesante. El primer juego que hicimos, tuvimos la suerte de que nos hicieron un artículo en el mundo y entonces, bueno, pues, ahí tuvimos un poquito de repercusión y, bueno, pues, poco a poco, luchando, cometiendo todos los errores habidos y por haber de qué no has de hacer cuando montas una empresa. Pues todo, uno detrás de otro, pum, pum, pum. Todos lo fuimos cometiendo absolutamente y aprendiendo a base de golpearnos, ¿no? Pero, bueno, al final, todo esto llevó un poco a decir, bueno, vamos a buscar, porque yo hubo un momento en el que estuve totalmente superado, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a ir al mercado a buscar a gente que me pueda ayudar a nivel de desarrollo. Y no había, no había. Y entonces era como, bueno, como, claro, sí, sí, o sea, gente que empezaba, ¿no? Gente de, sí, sí, yo, pues, sé algo de Objective-C y tal, porque en aquel momento todavía no existía Swift y he hecho más o menos esto, lo otro, pero, claro, no había gente realmente especializada del nivel que nosotros necesitábamos, ¿vale? Porque además hacíamos videojuegos y era un nivel de exigencia de conocimiento técnico muy alto. Había que saber, porque nosotros llegamos a montar un motor de videojuego basado en base de datos, donde tú dabas en distintos registros los distintos elementos de una pantalla y sus interacciones, y con esos registros el motor montaba solo. Las pantallas, ¿vale? Entonces, claro, mantener todo eso era, pues, en fin, requería un nivel, claro, muy alto de desarrollo. ¿Y qué pasó? Pues que dijimos, bueno, pues si no hay gente en el mercado que sepa, pues vamos a intentar enseñarla a nosotros, ¿no? Y entonces fue cuando empezó el tema de la divulgación de Apple Code. Además, justo estábamos pensando en abrir y ver cómo hacerlo, tal y cual, cuando llega el 2 de junio de 2014 y que Federici sale y dice que tienen un nuevo lenguaje que se llama Swift y que Totally Runes, ¿vale? Que fue lo que dijo. Entonces, pues, claro, en aquel momento fue cuando registramos la marca de Apple Code. ¿Vale? Entonces, ya fue cuando empezamos a, con el portal primero, pues, a hacer artículos, con tutoriales, con divulgación, etcétera, etcétera, intentar de alguna manera ver cómo se podía hacer el tema de la formación a través de estos portales y a través de ver algún tipo de iniciativa y tal que más o menos costó un poco sacar y como yo, yéndome todavía más para atrás, cuando yo llegué a Madrid en 2001, la típica llamada, ¿no?, de tu madre de, ay, pues, hijo mío, estamos solos ahí en Madrid, ay, búscate algo que hace, un curso de algo de fotografía, no sé qué. Y, claro, yo dije, oye, pues, a mí siempre me gusta muchísimo el doblaje y estoy en Madrid, pues, seguro que hay escuelas de doblaje, ¿no?, donde pueda estudiar. Y, efectivamente, entonces, estuve, estudié doblaje, locución, en fin, locución de publicidad, de dibujos animados, de películas, de todo, ¿no? Tuve más de siete años, ¿no?, estudiando doblaje y locución en varias escuelas, el último con mi profesor Fernando Acaso, que fue el último con el que estuve, que fue el que me enseñó la mayoría de las cosas que sé ahora mismo, ¿no?, a todos los niveles. Y, nada, pues, como ya tenía esa parte, ¿no?, de doblaje y locución, dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un podcast? Para aprovechar, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué no hacer un podcast y a ver qué tal se da? Y, nada, y se montó el podcast, al principio, pues, eso, muy dubitativo, muy, no sé muy bien lo que cuento, tal y cual, subido en SoundCloud, empecé en el año 2015, pues, aquello era como, vamos, el desierto, ¿no? Pero, bueno, al final, hubo gente a la que le interesó, ¿no?, le gustó lo que yo contaba, y uno de los que se interesó fue Fede Hatum, el que estaba en Puro Mac, uno de los podcasts más longevos, ¿no?, y más de la esfera de Apple, ¿no?, y me invitó a un podcast que él tenía que se llamaba Hablo Geek para, porque hice justo una comparativa de iOS y de Android, ¿vale? Pero, claro, no en plan de ¿por qué no de Apple es mejor y Android es muy malo? No, lo que hice fue decir, a ver, estas son las ventajas que tiene Apple, estas son las desventajas, estas son las ventajas que tiene Android, estas son las desventajas. Entonces, lo conté de una manera totalmente aséptica y totalmente, pues eso, objetiva. Claro, totalmente objetivo, o sea, no casándome con nadie, sino simplemente contando los hechos empíricos y luego, por otro lado, pues, también un poco mi opinión, ¿no?, al respecto, que siempre ha ido un poco más tirando a Apple, obviamente, ¿no? Pero, bueno, pero sin criticar, ¿no? Siempre intentando ser constructivo. Le gustó ese punto de vista, me invitó a su programa y ahí fue cuando empecé a subir más, ¿vale? Fue el primer hueco. A raíz de ahí, entré en Apelianos como colaborador, que estuve ahí bastante tiempo y la verdad que me ayudó muchísimo en lo que es toda la visibilización del podcast, la gente, pues, hubo bastante más audiencia y tal, hasta que Ángel Jiménez, el redactor del Mundo de Tecnología, pues, me invitó a formar parte de Qonda, que eso fue hace ya, pues, cuantos añitos ya apañados, ¿vale? Entonces, bueno, pues, a raíz de ahí entré en Qonda y ya, pues, poco a poco. Ahora, en estos momentos tengo, diría cuatro, no son cuatro, porque uno de ellos está en stand-by, el podcast con mi amigo Oliver Navani, que se ha quedado un poquito en stand-by porque él tiene otras cosas ahora mismo y lo hemos dejado un poco en suspenso. No lo hemos eliminado, pero sí está en suspenso hasta que podamos retomarlo en algún momento. Y ahora mismo, pues, tengo eso, el Apple Coding, que es, digamos, el podcast largo, ¿no? El de los meganálisis que se han hecho famosos y tal. Hablaré más de ellos. Pues eso. Y el Daily, que son episodios un poquito más cortos, que además ahora también estoy sacándolos en YouTube, en vídeo. Y el Café Swift, que es el podcast destinado a hardcore, ¿no?, de Swift, con mi amigo y compañero Arturo Rivas. Así que, bueno, ahí estamos. Una vez que me parece increíble la cantidad de podcast que creas, que a mí me parece súper complicado y irte por ello. Sí, pero al final, pues sí, la verdad es que, bueno, al final es un poco acostumbrarse, ¿no? Porque es el, sí, exactamente, es coger el ritmo y al final, pues bueno, consigues que la cosa funcione, que a la gente le guste, que lo vaya oyendo, ese toque obviamente, pues las audiencias son muy dispares, ¿no? El de Café Swift, pues es el más pequeñito, obviamente. Pero oye, que puedas tener una audiencia consolidada de dos, dos mil y pico, oyentes por episodio y tal, de un tema tan nicho, tan nicho, que son... entras más en temas de programación. Claro, es totalmente hardcore, o sea, es como tú imagínate que tú estás en una empresa y estás, claro, y tienes tu compañero al lado que lleváis todo el día trabajando en Kotlin y te pone, ay, pues fíjate lo que han sacado ahora, estos de tal, fíjate, ahora han cambiado esto, ahora hay que hacer lo otro, ah, pues mira, yo este truco lo hago de tal manera, o sea, es totalmente hardcore de desarrollo, pues eso, de dos colegas que trabajan en programación y se ponen a comentar las noticias e incluso pues te dan trucos, etcétera. Entonces, claro, una audiencia de dos mil y pico asentada por episodio es como para decir, hostia, esto está muy bien para un tema que es sumamente nicho, ¿no? Pero la verdad que Konda siempre me ha apoyado y cualquier idea que les he comentado siempre lo han sacado adelante y la verdad que es muy contento. Así que ese es el resumen. Me parece muy curioso el paralelismo que tenemos entre Apple Coding y Debespert porque Debespert también surgió un poco de la aparición de Coding. En este caso, pues yo empecé un año después, en 2015, empecé a tocar Coding cuando todavía, pues era un lenguaje que ni estaba en, vamos, estaban las versiones previas, las EAP, que las llamaban y empecé ahí a aprender sobre el lenguaje y eso un poco fue el germen, ¿no?, de lo que luego creció y por lo que veo en tu camino, Swift también hizo un poco el camino paralelo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Más, de hecho, eso dio lugar al escribir el libro de Aprendiendo Swift, ¿vale?, que la verdad que es un libro que es autopublicado y que en el último recuento creo que ya había superado la, creo que las 4.000 copias a nivel mundial, tanto digitales como físicas, físicas obviamente menos porque tuvimos que esperar a que Amazon ofreciera ese servicio, pero, pues, esa, la gente, pues eso, en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, tal, que se sacan fotos y tal, mira, tengo mi libro, tal, no sé qué, y dice, madre mía, y luego, pues, obviamente aquí en España, etcétera, bueno, pues la verdad que, que está muy bien y fue un poco también el libro lo que propició, ¿no?, ese lanzamiento. Que exactamente igual en mi casa. Por eso. Y con el mío, así que sí, hemos seguido caminos muy paralelos. Me gustaría irme un poco más atrás, ¿no? Nos has contado un poco ya cuando estabas trabajando como en temas de gestión de bases de datos, etcétera, pero que es del julio anterior, ¿cómo llegaste, ¿no?, al mundo del desarrollo de software que te llevó hacia allí? Si desde pequeño ya te gustaba trastear con ordenadores, ¿fue algo de rebote? Pues, no, a ver, fue un poco, entre comillas, heredado, ¿vale? Es decir, mi padre ha trabajado pues 42 años antes de jubilarse en la banca, pero ha trabajado siempre en sector de, casi siempre, ¿no?, en sector de informática, ¿no? Entonces, yo de pequeño siempre he visto, pues eso, que él estaba rodeado de estos cacharros extraños que hacían cosas raras y que tocabas en un teclado y tal. Y, de hecho, la época de yo tener nueve, diez años, ¿vale? Tenía una empresa, una empresa que había de venta de ordenadores allí en Granada, donde él, pues, se dedicaba a dar el servicio de venta de los ordenadores, ¿vale? Él cogía, te vendía un IBM PS2, ¿vale? Que valía nada, un millón de pesetas, ¿vale? Imagínate, un millón de pesetas del año 1984-85, ¿vale? O sea, tela. Pues claro, con esa venta de ese ordenador, de ese IBM PC, PS2, pues, lo que hacía era tener también servicio, ¿no? Es decir, él iba a la empresa que había comprado ese ordenador y le enseñaba a la persona a cómo coger las herramientas que tenía ese PC y poder utilizarlas dentro de su trabajo, ¿no? Ya era una de las cosas que hacía, junto a estar trabajando en banca con todo el tema de la progresión del tema informático y tal y cual. Entonces, claro, hubo un día, porque claro, él, como compraban un montón de ordenadores de IBM, etcétera, etcétera, pues, no sé muy bien cómo, pero creo que por algún tipo de promoción o lo que sea, le llevaron un ZX Spectrum de 48K, ¿vale? El típico este que tenían las teclas que parecían pastillitas de goma, ¿vale? Mi padre tenía uno también. Pues, le llevaron ese. Entonces, como era de la empresa, pues, él pidió permiso y tal, y la empresa le dijeron, sí, puedes llevártelo y tal. Entonces, nos lo trajo un par de fines de semana y lo tuvimos allí probándolo, ¿no? Jugando al Fórmula 1, al Jetpack, a varios juegos de estos que había en aquella época y ahí fue cuando yo me enganché, ¿vale? Fue cuando dije, hostia, esto es una cosa tal, te digo, yo tenía, si no tenía 10 años, estaba a punto de cumplirlos, ¿no? Y nada, pues aquello me encantó y claro, yo le dije a mi padre, yo quiero un ordenador, tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces él tuvo la oportunidad de comprarme un Amstrad, ¿vale? Entonces fue el primer ordenador que tuve en propiedad, un Amstrad CPC 6128 con monitor a color y con unidad de disco, ¿no? Y ahí, pues claro, lo primero que hace son juegos, 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 ¿vale? Pero claro, algo que ya se ha perdido es que en aquella época tú te comprabas un ordenador y te venía, ¿con qué? Con un manual de programación en BASIC, porque el manual del Amstrad era así, los primeros tal, era, bueno, esto se abre así, se usa así, se hace tal, pero luego ya empezaba y era un manual de BASIC donde venía instrucción, ejemplo, para qué servía cada una, tal y cual, y luego al final del manual tenías cuatro juegos en BASIC para que tú copiaras y pudieras meter, ¿vale? Los botes, en fin, había varios que venían en ese manual, ¿no? Y claro, yo un día jugando uno de los juegos que tenía, pues de pronto, esto que se te patina la tecla, le di a la tecla de escape, ¿no? y el juego se quedó parado, ¿vale? Entonces, al quedarse parado, no sabía qué es lo que había pasado, le volvía a dar al escape y lo que hice fue salirme, ¿vale? Porque era un juego hecho en BASIC y el BASIC, cuando tú le dabas dos veces al escape con el Amstrad, se salía a línea de comando. Además, estaba en el mode cero, que era un modo que tenía el Amstrad de 160%, donde las letras eran enormes, ¿no? Porque era el único modo que tenía para poner 16 colores. Entonces, pues estaba además mezclado todo el código, tal y cual, total, que hice un CLS para que se borrara la pantalla, tal, empecé a buscar en el manual y porque ponía BREAK IN 190, ¿vale? Entonces, era como, no sé qué es eso. Busqué en el manual, vi que aquello era una instrucción que decía que había roto la ejecución del código a partir de tal línea que si quería ver más cosas de línea o lo que sea, pues que pusiera list, ¿vale? Y nada, entonces, pues puse list y aquello empezó a sacar todo el código en BASIC que había detrás del juego, ¿vale? Y entonces fue el momento en el que yo dije, ah, que esto funciona porque hay detrás unas instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya fue el momento en el que empecé a hacer, empecé a hacer, a aprender, ¿no? Por mí mismo programación con BASIC y fue, pues eso, con 10 años. O sea, yo estaba, mientras mis colegas en el colegio jugaban a la pelota y hacían el cabra, pues yo estaba con papel milimetrado apuntando unos gráficos en 8x8, lo que hacía era crearme cuadrículas de 8x8, pintar los gráficos que quería para el juego que estaba haciendo y luego pasar porque en el Amstrad había una instrucción que era el símbol en el que tú podías redefinir los caracteres, ¿vale? Entonces, si tú tenías el ASCID de la mayúscula que era el 65, pues tú ponías symbol after 65 y eso definía el buffer de memoria para que pudieras cambiar la representación gráfica de esa letra. Entonces, luego ponías symbol 65, y le dabas los 8 números en decimal de la correspondencia en binario de los puntos encendidos dentro de la cuadrícula del 8x8. Entonces, claro, yo aprendí con 10-11 años a pasar de binario a decimal sin saber qué estaba haciendo. Porque venía en el manual, pues tienes que hacer esto, tal, no sé qué, entonces, claro, yo fui sumando, papá, papá, me hacía mis caracteres y hacía los juegos y tal, y todo ese tipo de cosas. Y claro, yo ahí ya sabía que me quería dedicar a esto, entonces, luego ya cuando terminé el EGB, pues entré en formación profesional de administrativo, luego ya en informática de gestión, y luego ya pues pasé a la universidad y cuando entré dije, esto no sirve para nada, me fui, y ya, pues en fin, lo normal. No sirve para nada en mi caso, ojito, que luego me saltan los haters, pero bueno, es complicado, ¿no? Hay gente a la que la universidad le sirve a mí no me servía, ¿vale? Entonces, pues hice un par de años y lo dejé. De hecho, a mí personalmente me sirvió porque yo en esa época estaba muy perdido, no tenía ni idea de lo que quería hacer, así que el tener una formación estructurada que me llevara a algún sitio y me diera mis primeras oportunidades laborales, la verdad que... Claro, pero yo, claro, en tu caso, pues sí, lógicamente. Yo en mi caso es que yo ya venía de sobrado. Claro, llegar allí y decir, todo lo que estoy dando de informática no me sirve porque yo ya lo sé y aparte, todo lo que estoy dando de electrónica, de física, de tal, era como, ¿y a Pekín pa qué? O sea, no sé, no tenía... Y además, todo muy anticuado, muy, no sé, no... Y aparte, coincidió que yo ya estaba trabajando con Oracle en aquel momento como becario y el momento de decidir, que lo he contado alguna vez, el momento de decidir dejar la carrera fue cuando yo ya llevaba dos años trabajando como becario con Oracle, trabajaba con una herramienta de Oracle que se llama Forms Developer, Developer 2000 en aquella época, que era una herramienta que se llamaba Forms y Reports que permitía hacer con PLSQL aplicaciones que conectaban directamente con la base de datos y, claro, yo ya llevaba dos años haciendo aplicaciones profesionales para empresas. Entonces, yo llego a la universidad e introducí una base de datos encima del examen hecho en ordenador directamente con SQL Plus, pues, claro, que yo era para mí o decía, dame 20 más como este, esto lo tengo más que superado. Hago el examen, está todo correctamente, lo entrego y me suspende, a pesar de que estaba todo correcto. Explicación de la profesora es que no has usado lo que hemos dado en clase. Digo, bien, pues entonces ya he entendido lo que es la universidad, así que, hasta luego, Lucas. Y entonces, en ese momento, fue cuando busqué trabajo en Madrid, me vine y empecé mi época cárnica maravillosa trabajando en Indra y en esos sitios tan bonitos que hay en el mundo. Ahí hemos pasado mucho, ¿sí? Pues eso, de que eso te curte como hombre y como persona humana de la vida. Qué bueno. Pues, volvemos hacia adelante y nos comentabas que entraste en Apple más por el mundo de usuario más que de desarrollador y al final, pues, te acabo llevando todo a ese camino. ¿Qué visiones tienes, por ejemplo, a día de hoy entre tu faceta como usuario de Apple y tu faceta como divulgador y como dedicador a la enseñanza? Es que al final, a ver, yo entré en Apple porque efectivamente buscaba una herramienta de trabajo que funcionara. Yo recuerdo amargamente haberme gastado un pastizal en un PC con un Intel Core Duo con una gráfica ATI que costó un pastizal con una gráfica una tarjeta de sonido buenísima, tal, todo montado estupendamente. En aquella época era todo con Windows 7 que acaba de salir, si no recuerdo mal. Y conectarle un teclado maestro que tengo para componer música de 88 teclas, un M Audio y entonces le conecto el teclado, empiezo tal, le instalo el cubase, empiezo a intentar componer tal, aquello no había manera. Yo le daba las teclas, el sonido, de pronto oía el disco duro se arrancaba, tú tocabas la nota y la nota sonaba a los dos segundos, no podías trabajar en tiempo real, yo en aquella época editaba con Adobe Premiere, con Premiere se colgaba cada dos por tres, hacía cosas raras, de pronto superaba la memoria, tenía un montón en aquel momento, creo que le puse si fueron 8 gigas o 12 o 16, o sea, algo que era, sí, para la época, estamos hablando del año 2006, 2007, ¿vale? Y claro, era como, no entiendo cómo puede funcionar esto, cómo no puede funcionar esto, ¿no? Y entonces fue cuando coincidí haciendo, porque yo paralelamente, ¿vale? una de las cosas que hacía a nivel de vídeo es porque participaba activamente en un medio de comunicación de música de cine, totalmente apartado de la tecnología y también formé parte de la organización de un festival de música de cine que hubo durante muchos años en Úbeda, en Jaén, que era el Festival Internacional de Música de Cine, Ciudad de Úbeda, ¿vale? Entonces ahí estuve seis años como parte de la organización toda la parte técnica, ¿no? Entonces, aparte de la parte técnica, también me encargaba de parte de la edición de vídeo para las entregas de premio y para cosas así que hacíamos de eventos, etcétera, etcétera. Y claro, en esa época, pues bueno, tuve la suerte de conocer a varios compositores, algunos de aquí españoles, entonces fue cuando coincidí con Sergio Moure, que es un compositor de música de cine gallego, que, bueno, pues vi aquí en Madrid y tal, y nos invitó a un amigo y a mí a su casa para hablar con él, hacerle una pequeña entrevista, tal y cual, y que nos enseñara un poco cómo trabajaba. Y entonces nos enseñó cómo trabajaba y lo que tenía allí era un Power Mac G5, ¿vale? Que hay del torrecón aquel que tenía y claro, yo vi aquello conectado con Logic, funcionando en tiempo real, con su vídeo de la película en tiempo real mientras él componía, con sus pistas de audio, de instrumentos virtualizados, instrumentos reales, grabaciones de voz, grabaciones de guitarra que él hacía directamente, tal, y todo funcionando perfectamente como, pues eso, como se esperaría que funcionara cualquier ordenador. Y claro, yo dije, esto tiene que ser algo que yo, y fue cuando pues le di la oportunidad al Mac, compré mi primer Mac que fue un iMac y ya fue cuando empecé a trabajar con eso. Entonces, claro, como para mí el Mac es una herramienta de trabajo y ahora mi trabajo es el tema de la divulgación, etcétera, etcétera, pues claro, yo lo que quiero es que me funcione bien para todo lo que hago, me funcione bien para grabar los podcast, para hacer los vídeos, para hacer las formaciones, para el desarrollo, tal y cuanto. Es claro, no tiene, o sea, yo estoy, he podido llegar a estar nueve, diez, once horas durante un día dando clase. yo necesito un equipo que sea capaz de coger el zoom, capturar la pantalla, enviar la pantalla, capturar mi audio, poder enchufar el iPad, compartir el iPad y que lo vean, necesito una herramienta que funcione, una herramienta que tenga que estar peleándome, configurando, que sea este driver, que sea esto o lo otro, que sea no funciona, tal, necesito algo que sea darle y que no tenga que pelearme. Yo tuve la, es una cosa que siempre me acordaré, un encuentro, uno de los compositores que estuvieron ahí en Úbeda fue Michael Giacchino, el ganador del Oscar por la banda sonora de Up, que es el encargado de, por ejemplo, la sintonía de Marvel que todos escuchamos, es suya, hizo la música de Doctor Strange, de la primera, en fin, ha hecho la última de The Batman, la del hombre este, la película de Matt Reeves, la última que han estrenado y bueno, pues es un compositor de alto nivel, en aquel momento pues estaba trabajando, pues eso, abriéndose un poco el mercado y cuando yo lo vi que venía con su Mapbook montado, con su aplicación de, 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 en fin, de música, etcétera, etcétera, ¿vale? que era una aplicación de partituras y tal, pues claro, en aquel momento yo era periodista, entonces pues le pregunté por el tema de Apple, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué tú que puedes elegir cualquier cosa eliges utilizar Apple y todo lo que tienes es de Apple? Y claro, su respuesta fue, pues lo que te estoy diciendo a ti, dice, es que yo soy una persona que no se puede permitir tener que pelearse con su herramienta para que funcione, lo que necesito es una herramienta que encienda y que sé y tenga la garantía de que va a hacer lo que yo necesito en el momento que lo necesito y como lo necesito y por lo tanto tiene que ser eficiente y eso es algo que, lo que él dijo, hasta ahora nada me lo aporta que no sea Apple, ¿vale? Entonces pues yo sé que eso tiene un coste, sé que tiene un tal pero bueno, pues es lo que yo he decidido y de hecho la gran mayoría de la industria de Hollywood trabaja con Apple precisamente por eso porque quieren una herramienta que funcione, una herramienta que no dé problemas, que no haya que configurar, que no haya que hacer, que de pronto deje de responder o que te dé errores raros, simplemente pues eso, que funcione, ¿no? El famoso It Just Works que decían de Apple que ahora ya en algunas ocasiones ya no es tan It Just Works pero bueno, en fin, It Just Works depende, bueno, en fin, poco a poco vamos trabajando en ello. Sobre todo si no eres programador, ¿no? Básicamente. ¿Cuál es la experiencia, ¿no? Desde el otro lado como programador, las herramientas que utilizáis en el día a día. Claro, ahí al final, bueno, la verdad que en el último tiempo he ampliado un poco, ¿vale? Porque yo obviamente soy hombre de S-Code, ¿vale? Para todo. He usado en algunas ocasiones Android Studio porque lo he necesitado para algún proyecto, alguna cosa esporádica, algún IDE raro y tal, pero normalmente suele ser todo S-Code y obviamente como todo IDE que se precie, ningún IDE funciona al 100%, todos tienen pequeños, son un software tan complejo que es imposible que no tengan sus tonterías, sus pequeños fallitos, su tanto, o sea, ya de alguna forma aprendes a vivir con ellos, ¿no? Y es cierto que Apple tiene una época en la que yo creo que se ha visto superado ampliamente por su, digamos, por su ambición, ¿no? De querer cubrir demasiadas cosas a la vez, ¿no? Yo creo que Apple debería de bajar el ritmo, debería de primar de nuevo la calidad frente a la cantidad y no querer hacer tantas cosas innovadoras, ¿no? Pero al final el marketing empuja un montón, ¿vale? Y entonces ellos quieren estar todo el día, pues eso, vende más, vende más, vende más y cada día es más complicado. De hecho, a ellos mismos les pasa, es decir, que, que, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo aquí un iPhone 14, ¿vale? El iPhone 14 Pro. ¿Qué tiene que pasar en un iPhone para que yo diga, pues este iPhone ya no me sirve, me compro el nuevo de turno? Hostia, pues ya tiene que pasar bastante, ¿no? Porque con esto, con un 14 Pro, ¿qué no voy a poder hacer en los próximos cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, te diría? Porque, ¿qué más? O sea, los dispositivos móviles han tocado techo, ¿no? Entonces, por mucho que ahora le estén metiendo ya o cosas por el estilo, pero todo eso también lo pueden hacer dispositivos más antiguos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía un 12 Pro y me compré el 14 Pro y claro, dirán, no, pues si te has actualizado solo con dos años, no, me he actualizado por esto, por la isla dinámica, porque la isla dinámica requiere tener un dispositivo físico para poder probar los desarrollos y las formaciones. Entonces, yo me vi obligado, caso como formador, no necesitas. Pero, por eso mismo, o sea, pero si no hubiera sido por eso, si hubiera sido como usuario, yo seguiría con el 12 Pro. Mis hijos tienen un 11, mi mujer tiene el 12 Pro que yo tenía, tal, funcionando perfectamente. Y ahora con Apple Silicon pasa igual. O sea, los equipos de Intel con Apple han sufrido un montón, se ha notado el tema de Intel, los calentamientos, los portátiles que van a despegar, etcétera. O sea, un suplicio que hemos vivido todos, pero desde que Apple lanzó en 2020 los Apple Silicon, los M1, ¿qué excusa hay para...? O sea, yo ahora mismo mi ordenador del día a día es un Mac Studio, M1 Max. Yo no necesito... Claro, o sea, yo no necesito... ¿Qué me aporta un M2 Max? Sí, obviamente, más rápido, pero... Pero cuánto más, ¿no? Claro, y me merece la pena la inversión, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es un poco el kit de la cuestión, que al final, los equipos son tan buenos que se pierde la necesidad de tener que estar actualizando cada X tiempo. Y como el marketing no quiere eso, el marketing quiere que tú te cambies de iPhone cada dos años o que te cambies de equipo cada dos o tres años, etcétera. Por eso están apretando tanto y eso al final está perjudicando a la calidad general de la marca, que en cierta forma les pasa a todos, ¿vale? O sea, Microsoft dijo que Windows 10 iba a ser la última versión de Windows y de pronto o mágicamente tenemos Windows 11 y o mágicamente el año que viene Windows 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es que Windows 12 va a tener la IA dentro con el Copilot y con tal y con no sé cuánto. Y dice, bueno, vale, guay, pero, fin. Pero es esa necesidad de tener que estar renovando de manera continua para crearle a su vez la necesidad a los usuarios de tener que estar soltando panoja todo el día, pim, pam, pim, pam. Es que no hay necesidad. O sea, ¿qué puede hacer un Mac Studio que salga en el futuro para que yo sienta la necesidad de decir mi M1 Max ya no me sirve, necesito un equipo más potente? Sinceramente no soy capaz de imaginarlo. O sea, con este equipo yo podría estar trabajando fácilmente nueve, diez años sin ningún problema. Entonces, claro, eso no vende. Ese es el problema. Entonces, al final están intentando tirar. De hecho, ahora con todo el boom de la IA generativa, etcétera, pues Apple, lógicamente, también va a estar ahí. Ya está empezando a sacar cosas. Yo el otro día en el directo, ya estuve, en los directos que hago en Twitch todas las semanas, pues estuve probando varias herramientas de las que ya tiene Apple disponibles para ir probando. He hablado de varias otras. Ya tiene modelos generativos de inteligencia artificial para generar imágenes, para generar vídeos. Está trabajando en su propio modelo de lenguaje tipo GPT. Todo eso llegará ahora en el verano que viene, en la próxima WC para las próximas versiones mayores. Greg Federighi ya ha dicho en una entrevista que es el mayor cambio que va a haber en los sistemas de Apple, en toda su historia, no sé qué, el mejor iPhone hasta la fecha, en fin, de este tipo de frases bonitas, efectivamente. Pero, pero al final dice, bueno, vale, guay, estupendo, pero baja un poquito el ritmo, es decir, vamos a centrarnos en que las cosas funcionen lo mejor posible y de hecho es lo que han hecho. Hace poco salió la noticia de que Apple paraba durante unas semanas el desarrollo de todo lo nuevo que estaba realizando y ponía a todo el equipo de desarrollo, que son más de 10.000 personas en Apple, a corregir errores de cosas que se habían estancado y que estaban dando muy mala fama a la propia empresa. Y es una de las cosas que veremos dentro de poco. De hecho, Apple, como tú bien decías, uno de sus puntos de valor es la fiabilidad. Entonces, si te cargas eso, empiezas a no poder justificar tanto los precios y puede ser un problema para la marca, claro. Exacto. Y hablando de la marca como tal, ¿tú crees que Apple ha cambiado el mundo? Lo ha cambiado varias veces. Lo ha cambiado varias veces. lo cambió a nivel de la industria musical, lo cambió a nivel de la informática, lo cambió porque al final la interfaz gráfica de usuario no existiría si no fuera porque ellos fueron los primeros en saber cómo coger ese concepto y ponerlo de cara al público, ¿vale? Porque obviamente el concepto no es suyo. El concepto fue creado en el Seros Park, en los años 70, por el equipo de Alan Kay, que fueron los que montaron todo aquello y Apple pues de alguna manera incluso contrató a gente de ese equipo del Seros Park para dar vida al Macintosh, luego al Next, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando Job salió de Apple. Pero Apple siempre ha tenido la capacidad de coger lo que otros no saben muy bien cómo empaquetar y entregar al mercado en un producto que sea útil para el mercado de la manera apropiada, ¿vale? Obviamente el iPhone no fue el primer smartphone, ya había otros smartphones, ¿vale? Pero eran un infierno, ¿vale? Yo los he tenido, yo he tenido BlackBerry, yo he tenido HP iPacks, yo he tenido cosas de esas que eran espantosas y horrorosas, o sea, eran una cosa totalmente inusable, muy complicadas, no eran fáciles de usar por cualquiera, o sea, pues eso, yo tenía una iPack que además me costó una pasta con Windows Mobile y era como tener Windows en una pantalla vertical con el pinchito que tenías que darle tal, o sea, era un horror, o sea, no podía, te decían, sí, sí, puedes trabajar con tu Eze, con tu Eze, mentira, o sea, eso era, y la BlackBerry, igual, una BlackBerry podía tardar cinco minutos en arrancar cuando la encendía y luego cuando navegabas por Internet, aquello no era ni Internet ni era nada, ¿vale? O sea, era como decía Steve Jobs, era Internet, viví Internet, ¿no? porque era todo por WAP y por tal, pues sí, para el correo era maravillosa, pero para poco más, ¿no? Entonces, claro, bueno, los mensajitos, que estaba todo el mundo con los mensajes. Exacto, con el BlackBerry Messenger, pero al final, ¿qué fue lo que hizo Apple? Fue coger el concepto del smartphone y reinventarlo y ponerlo de una manera en el que fuera accesible para todo el mundo, ¿vale? No fue el primer smartphone, pero fue el que le dijo al mercado cómo tenía que hacerlo. En aquella época, Eric Edmich, el CEO de Google, formaba parte también de la Junta Directiva de Apple como accionista y entonces, pues, cuando vio el percal fue cuando le dijo a Google, oye, esto que estáis haciendo, lo de la compra de, porque ellos compraron en 2005 Android Incorporated a Andy Rubin, ¿no? Que era el creador de Android y estaban haciendo una BlackBerry, un clon de una BlackBerry como sistema operativo abierto, lo que es hoy día Android, pero cuando Eric Edmich vio aquello, dijo, no, 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 esto no, o sea, señores, esto hay que ponerse y hacer lo que está haciendo Apple, vamos a hacer un sistema operativo como el que está haciendo Apple porque todos los fabricantes van a querer tener un iPhone, pero ninguno tiene sistema operativo como el que ha hecho Apple, entonces nosotros vamos a conseguir ahí esa posición y fue cuando, plaf, Android entró que es lo que hemos comentado al principio, si Android no hubiera cubierto la gama baja de la telefonía, el concepto iPhone no hubiera funcionado vendiendo solo en gama alta, entonces, se necesitan el uno al otro para cubrir todo el espectro, pero ¿quién definió la experiencia de usuario? Apple, entonces Android ha ido a la zaga definiendo esa experiencia de usuario, luego obviamente ha ido aportando su propio grano de arena, su distinción a nivel de experiencia, de interfaz, de forma de desarrollo, etcétera, etcétera, y ha creado su propio, pero la semilla sigue siendo el iPhone, sigue siendo esa idea primigenia del sistema operativo, con sus iconos, con sus aplicaciones, con su, en fin, ese tipo de cosas, entonces, ha cambiado el mundo varias veces y lo va a volver a cambiar ahora con el Apple, bueno, en realidad, según Apple no llevan artículo, ¿vale? O sea, no se puede decir ni él ni la, es con Apple Vision Pro, ¿vale? Que es lo que han presentado que ahora mismo pasa un poco lo mismo que pasó con el iPad o con el iPhone, la gente no lo entiende, no lo ve, piensa que Apple está a otra cosa, realmente la gente está mirando para otro sitio, que es para la idea generativa, pero, bueno, yo creo que Apple, de nuevo, ha sido capaz de coger todo el concepto de la realidad aumentada y virtual que no termina de estar claro a nivel de producto y sigue siendo muy de nicho y al final, ¿quién se compra unas MetaQuest o quién se compra unas Oculus Rift para el ordenador o quién se compra un, pues, no lo sé, una Magic Leap, tal, pues, gente muy techie, gente muy técnica, no se la van a comprar tu abuela o tu tía o tu tío Paco o tu primo Antonio, ¿vale?, o tu cuñado Paco o Pepe, pues no, no se las van a comprar porque no son gente técnica, pero sí se van a comprar Apple Vision Pro, ¿vale?, no ahora por 3.500, lógicamente, ¿vale?, pero cuando ya tengan un precio dentro de unos años más asequible, de mil, mil y pico, precio de móvil, en realidad, precio de iPad, ¿no?, de alguna manera, precio de iPad Pro, pues, sí, sí la van a tener y claro, tu cuñado o tu tía van a ser capaces de ponérsela y de empezar a trabajar y de empezar a hacer cosas de una manera tan simple como lo hacen ahora con el smartphone, porque es eso, o sea, tú, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, tal, todos tienen, ahora mismo, todo el mundo tiene un smartphone, ¿por qué?, porque es tan sencillo de manejar, está tan al nivel de lo que necesita la gente, a nivel de consumo, que es, no hay una barrera de entrada, claro, ¿vale?, es prácticamente inexistente y eso es lo que Apple va a aportar con Apple Vision Pro. Luego entraremos un poco más al fondo de ese tema, pero sí que es verdad que yo lo que vi y sobre todo a raíz de lerme la biografía de Steve Jobs, que la tienes justo, es eso, ¿no?, que han sabido detectar cuáles eran las barreras de entrada a productos tecnológicos y llevarlas al mínimo con esa obsesión que tenían y siguen teniendo a día de hoy, por suerte, con acercar la tecnología a la gente y no tener esos conocimientos técnicos para poder utilizarlos, que sí que ocurría con la mayoría de los productos anteriormente. Claro, entonces, no fueron el primer ordenador, pero fue el primero que puso la barrera de entrada mucho más abajo a nivel de, ya no solo ordenador, con los Apple II, etc., a nivel de lo que es entrar en la casa de la gente, sino luego con el Macintosh a nivel de interfaz gráfica. No fueron los primeros, pero sí fueron los que permitieron esa barrera de entrada. No fueron los primeros reproductores de MP3, no fueron los que sentaron cómo debía ser, no fueron los primeros, incluso, incluso los, los, incluso los AirPods, ¿vale?, cuando los AirPods salieron, todo el mundo era como, ¿qué es esto?, riéndose tal, no sé qué, que si, claro, el meme del, del cepillito, de dientes de Oral-B, aquí el cabezal metido y tal, busca ahora unos que no sean así, o sea, la mayoría son así. Claro, se han establecido, ¿por qué?, porque al final, auriculares Bluetooth había un millón, pero que funcionaran como esto, pues no, que tuvieran esa, insisto, esa barrera de entrada, ¿no?, que al final se ha hecho famoso y hay otras marcas que lo mimetizan, el que tú los abras recién comprados, te salta en el móvil y simplemente con un clic los configures y ya los tienes puestos, no tienes que entrar en Bluetooth, configurar, añadir dispositivo, no sé qué, que es mucho más engorroso, ¿no?, y lo mismo ha pasado con el iPad, ha pasado con el Apple Watch, ha pasado con todo y volverá a pasar con Apple Vision Pro. Vamos a abrir un debate interesante, Android frente a iPhone, ¿cuáles son las ventajas que ves e inconvenientes entre cada uno de ellos? Pues a ver, yo el principal problema que le veo a Android no es de la propia Android, o sea, no es del propio Android como sistema operativo, ¿vale? Es que, bueno, pues ellos han tomado un camino para buscar la compatibilidad a muchos niveles que les aporta una serie de ventajas muy importantes, pero también una serie de desventajas. La ventaja más importante que tiene Android a día de hoy es la extensa retrocompatibilidad que tiene, ¿vale? Eso es una baza muy grande que tiene el sistema que permite que un desarrollo hecho con herramientas actuales que han salido ayer, pues puedan ser herramientas que se puedan usar en dispositivos que tienen todavía Android 6 o Android 7, versiones muy antiguas, ¿vale? El nivel de retrocompatibilidad con AppCompat y con lo que es la propia la propia la propia JVM que tienen de Java le permite que puedan seguir ejecutando aplicaciones, tal, lo que pasa que ¿qué es lo que sucede? Que la propia Google se ha dado cuenta de que estaba intentando vender cosas que no eran lógicas ni eran coherentes y ha tenido que ir reculando y ha tenido que ir apeliciándose, ¿vale? De alguna manera, es decir, al principio, por ejemplo, ¿qué pasó con la famosa versión aquella de Android 3 que era para tablets y tal? O las primeras versiones de Android 4 que vendían que ellos sí ejecutaban Adobe Flash porque en aquella época estaba el show de lo de Flash que Apple no lo soportaba y tal. Al final, ¿qué pasó? Pues que quitaron Flash porque aquello duraban las baterías de los móviles media hora o una hora, o sea, no se podía usar, ¿vale? Entonces, al final, y lo mismo, o sea, no, en Android puedo tener no sé cuántas aplicaciones abiertas y puedo tener esta aplicación abierta, esta la otra, este no sé qué, ¿qué ha pasado? Que todo solo ha ido cerrando. Pues se da cuenta de que si tú tienes dos o tres aplicaciones abiertas o cinco o seis, pues al final, ¿qué pasa? Te comes la batería y te comes los recursos y sí, es muy bonito poder cambiar el launcher y poder poner cualquier tipo de launcher que tú quieras, pero como el launcher es una app más, no tiene una prioridad de thread superior y por lo tanto, aunque tengas el cojo Samsung Galaxy Mega Ultra del Copón con 28.000 núcleos, no te libras de los saltos en la interfaz, ¿vale? Porque si tienes otra app que está demandando mucha chicha y tienes el launcher del sistema al mismo nivel de prioridad de hilo, pues es lo que hay, ¿vale? Aparte de el tema de la programación asíncrona, que es un gran, es una gran asignatura pendiente de la mayoría de los sistemas, ¿vale? No solo de Android, que es el tema de que no hay unas APIs de trabajo en concurrencia de asincronía que permitan utilizar todos los núcleos. Android ha tenido que sacar en los últimos móviles núcleos de ultra alto rendimiento, ¿vale? Un núcleo de 5 gigahercios, núcleos de alto rendimiento de 3 y núcleos de eficiencia energética de uno y pico. ¿Por qué sacan el de 5 gigahercios de ultra alto rendimiento? Porque hay muchas aplicaciones, la mayoría, que no están programadas usando concurrencia. Entonces, tiran solo de ese hilo principal, ¿vale? Entonces, pues le tienen que dar ese tema. Entonces, al final, Android es muy bueno porque permite hacer un montón de cosas dentro del mismo sistema y adaptarse a cualquier hardware y adaptarse a cualquier cosa y le puedes poner Android literalmente desde un móvil hasta una bombilla, ¿vale? y se lo come perfectamente y va a funcionar perfectamente y sabes que todo el software que vas a desarrollar va a tener una mantenibilidad muy buena en el tiempo pero eso le aporta esas otras desventajas, ¿vale? Sin embargo, en el caso de Apple es cierto que siempre van a lo último, son mucho más estables, son mucho más rápidos, al no tener... Claro, tú en Apple no puedes configurar el launcher, el launcher es el que hay, pero ese launcher está en prioridad alta de hilo, en la prioridad high-gest a la que tú no puedes llegar por lo que por mucho que las aplicaciones funcionen nunca van a parar. En Apple, que es lo que está ahora haciendo Android desde hace un par de versiones o tres, cortan las aplicaciones en segundo plano cuando no tienen una justificación concreta, ¿vale? Te lo dice Google, dice, si tu app no tiene una justificación concreta por la que quedarse en segundo plano a los 10 segundos la vamos a matar como proceso, ¿vale? es que acuérdate hace años que el propio WhatsApp ni siquiera estaba utilizando los servicios de push notification, simplemente se quedaba abierta en segundo plano y lanzaba notificaciones en el local porque para ello era más práctico. Pues hombre, perdóname, pero eso no tiene ningún sentido. Cuando luego detectaba que habías cerrado tú la app de manera consciente, entonces es cuando activaba los envíos desde el servidor. Entonces era como, tío, no, así no se hacen las cosas. Entonces claro, ahora cualquier aplicación que sí, que siempre hay truquitos para dejarlas abiertas, pero es una ilegalidad, ¿vale? Entonces el tema es ese que tienes que cerrar las aplicaciones, que es lo que viene haciendo Apple desde el año 2010 cuando sacó la multitarea. Todo el mundo se quejaba, es que esta de Apple, pues fíjate qué multitarea tiene, en Android la multitarea real. Bueno, pues es tan real que la han tenido que capar para que no se coma los recursos del propio dispositivo, porque la realidad es que un dispositivo móvil con una batería limitada no es para poder abrirlo lo que quieras. Entonces han tenido que ir cerrando poco a poco, han tenido que irse aplicando temas de privacidad como los que hace Apple. Al final, ya viste que pasamos del famoso instalo la linterna y te salen mil cosas a las que le vas a dar acceso que nadie lo leía y ahora ya tienes los mensajes de alerta de esta aplicación quiere acceder a la cámara, esta aplicación quiere acceder al micrófono, esta aplicación quiere acceder a tus archivos dentro del dispositivo. O sea que han tenido que ir apelizándose, dándose cuenta de que efectivamente Apple es la que sabía por dónde tenían que ir. ¿Que eso pone, que eso restringe el sistema? Pues sí, pero es que no queda otra. Entonces, el problema de Apple sin embargo es eso, que como siempre quieren estar a la última, pues ahora resulta que de pronto sale iOS 17, cambian la arquitectura de funcionamiento de SwiftUI que la nueva arquitectura es maravillosa, es una cosa increíblemente buena, pero iOS 17, por lo que si tu aplicación tiene que funcionar en dispositivos anteriores, pues no funciona, ¿vale? Entonces claro, eso es un suplicio y un dolor a un montón de empresas, ¿vale? Porque al final tú como llegas y le dices a tu jefe, oye mira, que Apple acaba de sacar SwiftData, y SwiftData es maravilloso, SwiftData es increíble, SwiftData es arreglar y hacer que CoreData sea algo súper simple de utilizar, y tu jefe te dice, ah pues, maravilloso, vamos a usar SwiftData, entonces le dices, no, pero es que es iOS 17, y tu jefe te va a decir, pues mira, no me puedo dejar fuera ni los iPhone 7, ni los 7 Plus, ni los iPhone 8, ni los 6S, ni los iPhone 10, que es todo lo que se ha dejado fuera iOS 17, ¿vale? iOS 17 en concreto se ha dejado fuera todos los chips a un Cebionic, o sea, el iPhone 10, el iPhone 8 y el 8 Plus han ido fuera, porque el A11 Bionic tenía un fallo de hardware que permitía hacer jailbreak de una manera sostenida, ¿vale? porque un fallo que no se podía parchear, porque era un fallo de diseño del chip, y entonces Apple ha decidido tirar por el camino de en medio y decir, pues este descartado, y lo ha quitado de en medio, entonces claro, oye, pues hay muchos millones de usuarios que siguen teniendo ese dispositivo, entonces, ¿por qué no pueden acceder a esa nueva función? Entonces, claro, eso es una lacra que está perjudicando bastante los desarrollos y al final hace que cuando tú lances algo nuevo, pues tengas que esperar al menos dos, tres, cuatro años para que las empresas empiecen a usarlo. Es ahora cuando la gente está empezando a usar Shift UI, porque es ahora cuando está empezando a haber empresas que están poniendo sus apps en iOS 14 o en iOS 15, estamos en la 17, entonces claro, en iOS 14 o en iOS 15, pues ya dice, oye, pues ya tenemos Switch UI, ya tenemos Asina Wait, ya tenemos todas las últimas herramientas que han salido en los últimos años, pues ya podemos usarlas, entonces eso no se podía y luego aparte hay mucha gente que por lo típico de no, es que se actualiza, mi equipo va más lento, se actualiza, mi equipo no funciona igual, tal y cual, se quedan en versiones anteriores, ¿vale? Entonces, ahí hay un problema a nivel de desarrollo bastante grande, ¿no? Porque al final Apple hace unos esfuerzos increíbles porque todo funcione de la mejor manera y por sacar cosas nuevas, pero claro, no podemos obligar a la gente a cambiar de móvil, lo hemos dicho antes, cada año o dos años, ¿vale? A lo mejor cada más, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, o sea, si yo todavía tengo para pruebas un iPhone X, oye, es que sigue funcionando igual de bien que el primer día, que a lo mejor no va muy allá, ve, cámbiale la batería, que ahora Apple por 100 pavos te cambia la batería de cualquier dispositivo por una original, ¿vale? Pagas 100 pavos y tienes móvil nuevo para otros dos o tres años, de hecho, hay un montón de gente que me dice, no, es que yo tengo un iPhone XS, un iPhone 11, tal, y claro, es que, joder, me va muy bien, pero claro, ya las últimas actualizaciones va más lento y tal, le dice, bueno, pues mírale la batería, si la batería está cerca o por debajo del 80% de vida útil, te pillas tu cita en el Genius Bar, llevas el móvil, te cambian la batería y vuelves a tener móvil nuevo. Entonces, volvemos a lo de siempre, es decir, no hay por qué estar cambiando continuamente, pero si desde desarrollo están pegando de esa manera, pues oye, es un problema, ¿vale? Es un problema importante porque al final yo cuando doy formaciones le tengo que decir a los alumnos, si vuestra aplicación es diario 17, así, si es 16, así, si es 15, así, ¿cierto? No es serio, ¿vale? Y aparte es que la propia Apple ya tiene herramientas para conseguir la retrocompatibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Android a nivel de arquitectura lo que tú tienes es una JVM que al final está recogiendo el código intermedio que se compila desde Java o desde Kotlin y eso le permite a partir de una capa de abstracción que es el App Compact entre las APIs que tiene la versión concreta de Android más las APIs que se cargan desde los nuevos desarrollos que tú vayas haciendo porque al final todo ese desarrollo termina siendo instrucciones más básicas que sí tiene todo el sistema, pues a través de esas dos librerías y a través de esa conexión a través de la JVM consigues la retrocompatibilidad, oye, y perfecto. ¿Qué pasa? Que en Apple no funciona así. En Apple las librerías van cargadas directamente en el sistema operativo. Si tú tienes iOS 16 y en iOS 16 la librería de SwiftUI no tiene la parte de, pues no lo sé, de las nuevas animaciones que han metido en 17 con los keyframes, pues sí, es que no lo tiene. Entonces, si tú intentas ejecutar esas instrucciones que son de iOS 17 en iOS 16, la app va a petar porque no va a encontrar las referencias a nivel binario porque esa versión de esa librería no tiene esas instrucciones. Entonces, Apple ha sacado hace ya unos meses una función que se llama Backdeploy dentro de las librerías de Swift que permitiría extender librerías que no tienen esa funcionalidad para incorporarle la funcionalidad que le faltan como dependencias dentro del ejecutable a una librería que está cargada en el sistema operativo y ya lo están usando en ciertas cosas. Pero claro, eso requiere un trabajo de minería en el último nivel de todo de la mina donde ya casi no se respira para ponerlo todo funcionando para poder conseguir esa retrocombatibilidad. Entonces, les va a costar, ¿vale? Yo tengo la esperanza de que al final lo hagan, pero claro, eso es un poco la gran diferencia, ¿no? El nivel de arquitectura que hay dentro de los dos sistemas con sus ventajas, su inconveniente, etcétera, etcétera. Si a día de hoy alguien te dice Apple es mejor o Android es mejor, es un cuñado, ¿vale? O sea, es así. O sea, ¿qué es mejor? Pues yo lo he dicho toda la vida, lo mejor es lo que se adapta a lo que tú necesitas, ¿vale? Simplemente. Y los dos, es cierto que Android, yo he tenido Android durante muchos años, era un infierno al principio porque era muy inestable, porque no funcionaba bien. Eso ya hace muchos años que pasó. O sea, Android desde, yo diría versión 8, 9, 10, más o menos, ¿vale? Ya la cosa se ha puesto seria, es lo suficientemente solvente como para competir libremente y ser posiblemente una opción. O sea, es como decir, ¿qué es mejor, Spotify o Apple Music? Pues oye, por lo que más te guste, ¿vale? Lo que más se adapte a ti, pues eso es un poco en lo que estamos a día de hoy. y los smartphones que salen, pues ya se está viendo. O sea, Apple ya no gana todos los premios ni gana todo lo tal, ni Apple es el mejor. No, hay veces que gana el Samsung, que gana el OnePlus, que gana el otro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues tienen ahí una competencia, los Pixel, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte, tenemos un mercado lo suficientemente amplio como para que pueda haber opciones para todos. Totalmente. Y yo creo que una de las grandes diferencias también es el tema de sistema abierto frente al sistema cerrado, ¿no? El que Apple, al final, si entras en su ecosistema, todo funciona muy bien, pero no intentes salirte de él, ¿no? Porque puedes tener ciertas limitaciones ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí Android también tiene trampa porque Android es parcialmente abierto, pero luego tienes la parte de los servicios de Google que son suyos y, en fin, y ellos te ponen sus propias normas. Yo tengo una teoría que de vez en cuando la repito, que es que Android terminará por desaparecer, ¿vale? No como marca, ¿de acuerdo? Porque seguirá llamándose Android, pero en algún momento Google decidirá sustituirlo por otro kernel nuevo, ¿vale? Otro kernel que no esté basado en Java, que no tenga la JVM, que garantice un funcionamiento mucho mejor, etcétera, etcétera. Y de pronto, o sea, esto pasará, ¿vale? O sea, de pronto llegará un día en el que dirán el nuevo kernel de Android, ¿qué hace? No sé qué. El día que quiten la JVM o la pongan como un componente digamos opcional, ¿vale? Ese día será cuando realmente hayan metido todo el núcleo de lo que es fucsia, que es lo que están ellos ahora mismo, que ellos lo clasifican como un experimento, ¿vale? Pero es que ese experimento tiene un objetivo muy claro. O sea, ellos lo que quieren es poder tener ese kernel de ese sistema operativo fucsia para ser un sistema operativo que le puedan poner a todo, porque ellos quieren que los Chromebooks, los móviles, las teles, el tal, todo lo que le puedas poner el sistema operativo de Google, tenga este nuevo sistema operativo que no esté basado en Java y que permita, pues, hacer desarrollos. De hecho, fucsia tiene soporte de Swift, tiene soporte de RAS, tiene soporte de un montón de lenguajes que por sistema no tiene el propio kernel de Android. Y repito, se va a seguir llamando Android, lo que pasa que habrá un momento en el que el kernel cambiará y pasará de ser el actual de Android con dos años que tiene a uno nuevo mucho más eficiente que es el que están gestionando con fucsia. Pues sí, es muy posible que el camino vaya por ahí, ya lo iremos viendo. Pues sí. Pero, desde hace mucho tiempo, como bien dices, los Play Services son como la trampa para que te quedes atado a Google porque sin ellos un móvil prácticamente no funciona y hay muchas aplicaciones que ya confían en ellos como si estuvieran dentro de la propia plataforma de Android. Entonces, si lo intentas ejecutar en un Android que no tiene los Play Services, vas a tener muchos problemas. Pero es lógico porque ten en cuenta que al final a Google se han aprovechado mucho de su trabajo. o sea, Huawei ha querido y ha hecho su propio sistema operativo, Amazon, que de hecho ahora sabes que ha anunciado que va a cambiar el kernel y que va a dejar de depender de Android y que te ha creado un propio, anunciado hace unos meses, que ya tiene un sistema operativo propio con un kernel propio que es que le han metido una capa de emulación de Android pero no es Android porque no quieren estar atado a AOSP y entonces quieren tener su propia libertad. Pero claro, no todo el mundo hace eso. Entonces, claro, Google tiene que salvaguardar su propio negocio y decir, oye, es que aquí cualquiera se hace un fork de AOSP y se monta su sistema operativo y yo no veo nada. Entonces, esto no es serio. A mí me parece totalmente lógico que hagan eso con Play Services y además la inclusión de Play Services también aporta algo muy importante que es las actualizaciones de seguridad, una forma de poder tener los móviles al día aunque el fabricante ya no dé soporte a esas actualizaciones, que eso también es algo que el usuario valora de una manera importante. Claro. Cambiando totalmente de Terci y volviendo a lo que hablábamos antes de los ordenadores de Apple y los problemas o limitaciones que tenían con los chips de Intel, el salto a los chips de Apple Silicon ha supuesto un antes y un después. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues a ver, básicamente es un cambio en el que Apple le ha dicho a la industria que ya está bien, ¿vale? Que ya está bien. O sea, ahora mismo la industria de los chips desde hace bastantes años evoluciona a base de como dirían los hermanos Marx más madera. O sea, es que el salto de una... Por ejemplo, ayer hablando con mi hijo que tiene un PC y juega un montón y tal y no sé qué y tiene una una 2080 una RTX 2080 ¿vale? Y decía no, porque pues tenés una 3080 Ti una 40 no sé qué tal. Digo, vamos a ver, Gabriel, las NVIDIA a partir de las serie 2000 a la serie 3000 si hay un salto importante a nivel de capacidad ¿vale? Porque el rate racing en las 2080 era de aquella manera ¿vale? Y en las 30 la serie 3000 ya funciona de una manera mucho mejor los núcleos CUDA van mucho mejor etcétera o sea que hay un cambio que es más importante pero el salto de la serie 3000 a la 4000 es consumo y fuerza bruta o sea es la misma exacta capacidad a nivel general pero con muchos más núcleos CUDA y sobre todo con mucho más consumo de vatios para conseguir esa potencia extra pero en realidad si tú pones una serie 3000 y una serie 4000 en el juego de turno no van a sacar provecho la única diferencia que vas a tener entre una serie 3000 y una 4000 es si te dedicas a desarrollo de cálculo computacional desarrollo científico 3D Machine Learning ahí sí hay un cambio porque tienes más núcleos CUDA porque esos núcleos son más potentes porque tienen más capacidad para juego es exactamente igual solo le vas a ganar 4 o 5 frames por segundo y vas a tener que consumir mucho más tener una fuente de alimentación mucho más potente tanto es claro Intel viene trabajando en esa dinámica igual que AMD con x86 desde hace muchísimos años hasta el punto de que los últimos MacBook con Intel hay algunos que son totalmente inusables o sea cuéntale a nuestro amigo Bryce lo que sufrió el pobre hombre con el MacBook aquel de 2019 de Intel que se le calentaba que como él está en la guardilla donde está que no tiene ventilación se le retroalimentaba con el calor que había en la propia guardilla y llegaba un momento en el que empezaba a irle a salto ¿por qué? porque no había manera de enfriar aquello ¿de acuerdo? entonces Apple ¿qué es lo que ha hecho? ha sido demostrarle a la industria del hardware no hace falta tener el cojoprocesador de ultraconsumo con 800.000 millones de núcleo para que aquello funcione bien que una arquitectura como ARM ¿vale? que es una arquitectura RISC de una arquitectura de instrucciones reducidas que sí que es menos eficiente obviamente una arquitectura CIS que es la que tiene x86 que son instrucciones complejas lo que va a hacer es tener muchas más instrucciones para hacer cosas de forma que siempre va a ser más más práctico ¿vale? y es cierto que lo mismo en una ARM con un conjunto de instrucciones reducidas va a necesitar mucho más paso ¿vale? yo siempre pongo el mismo ejemplo no es un ejemplo real pero es un ejemplo que nos ve de una manera muy clara la diferencia entre el conjunto de instrucciones complejas y el conjunto de instrucciones reducidas que es el que tiene RM el conjunto de instrucciones complejas es como si tú tienes una operación de multiplicar en el que le dices 5 por 6 y él te dice 30 ya está y en una sola operación obtienes el resultado en instrucciones reducidas es como si no tuvieras la instrucción de multiplicar y para obtener 5 por 6 tienes que multiplicar 5 veces 6 sumarlo sumarlo directamente entonces tienes que hacer 5 operaciones para llegar al 30 ¿vale? llegas al mismo resultado pero necesitas más paso ¿de acuerdo? entonces repito no es así es un símil para entenderlo de una manera más clara pero en esencia es eso ¿vale? entonces si tú ha llegado un momento en el que los procesadores tienen tal velocidad de proceso y en muchas ocasiones esa velocidad no está 100% aprovechada que ha llegado un punto en el que hacer 5 operaciones para hacer algo que otro procesador lo hace en una ya no merece la pena porque en hacer las 5 operaciones vas a consumir 1 vatio por operación y en hacer la operación compleja vas a consumir 10 vatios entonces la diferencia de consumo es muy alta entonces ¿qué pasa? que teniendo unas instrucciones más limitadas que requieren más pasos que no son tan no permiten tanta flexibilidad etcétera pero si dan la suficiente velocidad como para funcionar bien pues vas de sobra claro obviamente la CPU de un Apple Silicon es infinitamente menos potente e infinitamente menos eficiente que las de Intel entonces diréis bueno entonces ¿por qué los Apple Silicon dan velocidades por encima de las de Intel? porque Intel es solo fuerza bruta Intel son instrucciones por fuerza bruta a calcular y hacer operaciones y cuanto más complejas son las operaciones más calor genera más consumo obviamente más más vatios consume y más calor genera sin embargo ¿qué es lo que ha hecho ARM? ARM lo que ha hecho es rodearse de un montón de chips especializados Apple Silicon tiene alrededor casi 30 componentes independientes de la CPU que se encargan de hacer de todo la codificación de vídeo la gestión de los chips de sonido el machine learning las operaciones de cifrado las operaciones de compresión las operaciones de gestión de los puertos de entrada y salida salta y tiene insisto la parte de gestión de imágenes etcétera entonces tiene tantos chips especializados es como sucedía años a cuando nosotros teníamos un ordenador normalito con su super VGA o su lo que sea y llegaba y te compraba una 3DFX y ¿qué era la 3DFX? era una aceleradora 3D era una placa que tú pinchabas en tu PC y a partir de ese momento tu maravilloso Pentium iba volando a nivel de 3D ¿por qué? porque tenías una aceleradora de 3D era una placa que se dedicaba de manera específica a esa tarea y hacía que el equipo no tuviera que preocuparse de esa tarea ¿vale? igual que había en su momento aceleradoras de vídeo tú pones tú pinchas y tienes un acelerador que se encarga de codificar y decodificar el vídeo y entonces tu ordenador no tenía que hacer esa operación eso lo tiene Apple Silicon entonces esa es la magia del Apple Silicon que tiene un montón de componentes a su alrededor que lo que hacen es hacerle las tareas que en el 95% de las ocasiones hace la mayoría de la gente yo el otro día en el directo estuve lanzando una prueba de Stable Diffusion mientras estaba generando la imagen estaba ocupando 20 GB de memoria RAM ¿vale? pero solo un 5% de la CPU ¿por qué? porque todo todo el modelo se estaba ejecutando sobre la aceleración de cálculo computacional a través de los shaders de Metal en la GPU con apoyo de la inferencia del motor neural la CPU lo único que estaba haciendo es pues como el jefe en España ¿no? es decir Paco vos más masilla vos aquí no sé qué mira niño vete cortándote aquí el solao pues así o sea eso es lo que hace la CPU y estaba a un 5% ¿vale? entonces claro pues para esa tarea ¿no? lo que estaba usando esa es la magia de Apple Silicon y luego la otra magia que tiene es justo lo que hemos comentado antes el tema de la concurrencia de que la gran mayoría de desarrollos que hay hoy día no programan en concurrencia no utilizan librerías de concurrencia para que haya un trabajo paralelizado que sea más eficiente entonces nosotros cuando desarrollamos solo tenemos dos hilos el hilo principal que es el que va a la UI y el hilo en segundo plano que es el que está viendo pues todo lo que es la red normalmente es el que utilizamos ¿no? que usamos para hacer llamadas de red o lo que sea habrá que salir del principal exacto todo lo que sale del principal pues lo tiras para allá ¿vale? pues y ya está no usamos nada más ¿vale? entonces eso al final te limita al usar uno o dos hilos pero resulta que tenemos procesadores que tienen pues eso en el caso de Apple Silicon pues tiene 10 núcleos pues en el caso de Apple esos 10 núcleos tienen un hilo cada núcleo de CPU entonces ¿qué pasa? que solo vas a usar dos pues esa es la magia que tiene Apple Silicon que ha metido un controlador de procesos que además funciona en parte con Machine Learning apoyado en el motor neural que lo que hace es no decir yo tengo tal proceso que tiene que ir a la CPU y lo voy a ejecutar tal cual en el hilo principal porque no está programado para trabajar en concurrencia no es como un despachador que se encarga de enviar de manera paralelizada todas esas operaciones al resto de núcleos entonces genera concurrencia cuando no hay una concurrencia programada ¿ok? entonces eso hace que tenga un mayor aprovechamiento de los núcleos y por lo tanto aunque no programes en concurrencia tú ejecutas y está usando los 10 hilos o los 8 hilos o lo que sea de hecho los nuevos M3 una de las características que tienen porque ha habido una reducción en los núcleos de alto rendimiento los nuevos M3 y la gente ha dicho es que Apple los ha nerfeado tal no sé qué como diría mi hijo que los ha bajado de vueltas pues no en realidad Apple lo que ha hecho ha sido que los núcleos de eficiencia energética los núcleos más lentos les ha metido más de un hilo entonces ahora un M3 Pro que tiene 12 núcleos que antes tenía 10 de alto rendimiento y 2 de eficiencia ahora tienen 6 de alto rendimiento y 6 de eficiencia le ha puesto más núcleos de eficiencia entonces claro tú podrías pensar bueno pues son más lentos no porque como le ha metido un hilo más a cada uno de los de eficiencia energética porque ha visto que hay muchas operaciones que van a eficiencia energética pues ahora tienes 12 hilos funcionando por lo tanto tienes 6 de alto rendimiento y 12 de eficiencia son 18 hilos que gracias a este gestor de procesos RAS te meten un acelerón en el equipo de fliparlo vale y encima sin calentarse y encima exacto sin calentarse porque al final ARM funciona de una manera en la que solo procesa una instrucción a la vez porque no necesita o sea Intel procesa todas las instrucciones en paralelo a la vez y eso genera mucho calor y mucho consumo ARM no ARM está pensado para ir trabajando de uno en uno es decir ARM a grandes rasgos es como una autopista de peaje donde solo hay un carril habilitado vale entonces todo el mundo está detrás esperando pero el tiillo que está en ese en ese lugar pasando lo que sería el pago del peaje es tan eficiente que al final consigue la misma velocidad que el otro vale porque al final todo va tan rápido que la mayoría del tiempo la otra la otra parte de la autopista que si tiene todas las entradas habilitadas la mayoría la mayoría de las veces no se usa porque va todo tan rápido que no tienen más cosas que hacer vale entonces mientras ese trabaja menos o sea no le pasan tantos coches a este siempre está a tope pero lo hacen de una manera tan rápida que al final pues consigue eso que no haya tanto calentamiento que tú tengas un consumo pues de 30 o sea por ejemplo el M3 base que ahora mismo tiene un TDP de 15 vatios 15 vatios es de coña lo que consume eso para hacer todo lo que hace vale y si te vas a un el M1 Max por ejemplo puede llegar a un TDP de 40 50 60 vatios vale es que estamos hablando que el procesador i5 que tiene mi hijo que es un treceava generación decimotercera generación pues tiene un TDP si no recuerdo mal de 140 o casi 200 y es un i5 o sea es una locura entonces claro pero no es culpa de Intel vale no es decir no es que ellos la arquitectura que tienen está hecha para funcionar así vale entonces pues por eso consumen más ARM ha demostrado que se puede hacer de otra manera y hay que estar muy atento de lo que haga Qualcomm en ese respecto porque bueno Qualcomm ha empezado ya a tener procesadores también ARM bastante competentes que pueden dar bastante batalla curiosa en futuros ordenadores que lleguen a partir del año que viene veces portátiles cosas así que tengan muy buena duración de batería que prácticamente no se calienten y que funcionen bastante bien yo personalmente he sentido un cambio muy grande en los portátiles porque de tener portátiles que quemaban la batería y que se calentaban muchísimo a tener un portátil como el M1 Pro que tengo yo ahora que rara vez escuchas el ventilador que están siempre a una temperatura razonable y que le dura la batería pues fácilmente todo el día yo recuerdo porque el portátil que tengo de trabajo es un un Intel de 2019 y hay ocasiones donde yo es cierto que con las actualizaciones se ha ido corrigiendo y ahora ya no pasa tanto pero al principio y me pasaba también con el M1 Pro que tenía antes de 2011 hay veces que cuando estás escribiendo notas el calor en los dedos o sea entre comillas te estás quemando o sea y yo no me podía poner el portátil en la rodilla porque decía ya me voy a poner un cojín porque me estoy quemando sí sí o sea claro no tiene ningún sentido es que yo llegaba a hacer pruebas de hecho cuando empecé a hacer reviews de los MacBook una de las pegas que le puse fue eso o sea el MacBook primero de Unibody cuando le pedías chicha la CPU se podía poner a 90 grados fácilmente eso no hay chasis que lo aguante ¿vale? y aquí tú un Apple Silicon rara vez vas a ponerlo por encima de los 50 o 60 grados o sea eso ya es que le está exigiendo muchísimo ¿vale? y yo con el M1 Max que tengo pues he llegado a estar yo que sé pues recuerdo por ejemplo estar grabando de una fuente de audio externa o sea tener una cámara una facecam como la que tiene esto aquí apuntando de manera decenital al iPad ¿vale? porque estoy escribiendo quería que se viera cómo iba escribiendo en el iPad luego la cámara Sony que es la que hace los directos con la CanLink del gato directamente grabándome a mí luego grabando la pantalla del Mac a 4K que es como yo lo tengo puesto y además grabando la pantalla del iPad a 2K en la resolución del iPad de 13 pulgadas de 12,9 todo eso a la vez a través de OBS grabándose todo a través en este caso de ScreenFlow grabándose todo a la vez ¿vale? y el que servía la señal del micro y de la cámara Sony era el OBS a través de la cámara virtual o sea tenía montado OBS ScreenFlow varias cámaras a la vez capturas de audio todo funcionando en tiempo real y el equipo es que no se oía para nada le pones la mano detrás y notas que sale algo de fresquillo pero ya está o sea entonces claro lo que hemos hablado antes es la herramienta que tú necesitas ¿vale? entonces si esa herramienta te da lo que necesita pues oye adelante y hablando de esto la razón por la que yo me compré este portátil es porque escuché uno de tus análisis fondo donde contabas cómo funcionaban estos chips ¿no? y me pareció increíble justo como tú mencionabas lo que necesitaba porque yo en aquel momento venía de un Dell que me pasaba lo que tú comentas me lo ponía en las piernas y me quemaba literalmente y iba lentísimo para toda la potencia que tenía y noté que necesitaba ese cambio ¿no? además cuando estaba a la vez grabando y compilando en Android Studio a veces se me cortaba la voz en los directos cosas de este estilo ¿no? que hacen que obviamente para los que nos dedicamos a tema de contenidos pues sea un problema claro mi pregunta va más ¿cómo eres capaz de crear esos análisis a fondo? porque entiendo que esa información no lo sé pero que no está tan abierta como para que alguien llegue y la consuma de forma sencilla a mí yo lo que vi en ese análisis a fondo es que tenías un conocimiento súper profundo de cómo funcionaban los nuevos chips y que además eras capaz de explicarlo para cualquier persona que tampoco tuviera muchos conocimientos sobre el tema entonces ¿cómo te preparas tú ese tipo de análisis a fondo? ¿de dónde sacas la información? ¿y cómo la estructuras para que luego a la gente le llegue también? pues a ver básicamente lo que hago es buscar obviamente en análisis a ver hay una parte de información que yo ya conozco pero también es cierto que voy buscando todo tipo de fuente de información entonces voy disgregando ¿no? por ejemplo pues ahora mismo si te explico cómo es la diferencia que hay entre CIS y RIS pues ¿qué hago? pues voy mirando documentación o páginas donde te expliquen pues qué es un procesador RIS cómo funciona qué es un CIS las diferencias que hay cómo los buses de instrucciones están no sé cuántas entonces luego voy y busco qué es ARM cómo funciona la forma en la que tiene voy condensando un montón de fuentes de información y entonces lógicamente pues eso te da parte del mensaje luego voy viendo los propios vídeos de Apple los vídeos de Apple tienen siempre pequeños mensajes que con el conocimiento suficiente extrapolan más información de la que ellos en realidad están dando ¿no? para darle un conocimiento un poco más específico a lo que es lo que te están contando ¿vale? entonces claro todo ese conjunto de información ¿vale? previo a HGPT pues lo vas lo vas viendo lo vas cogiendo lo vas ordenando ¿no? de alguna manera y cuando ya lo voy ordenando pues voy tomando mi apunte mis pequeñas notas tal de lo que tengo que ir comentando en un caso o en otro tal 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 todo eso lo tengo sobre todo lo principal es entender de lo que vas a hablar ¿vale? o sea yo lo que lo que necesito siempre es entender lo que estoy hablando a nivel de conocimiento no a nivel de memorización ¿vale? o sea yo no me lo estudio como una lección de historia que luego lo sueltas no yo necesito entenderlo y comprenderlo ¿vale? entonces cuando yo lo entiendo y lo comprendo pues luego lo puedes volver a contar en cualquier momento pues como hemos contado aquí algunas características ¿no? entonces ese sería un poco el objetivo ¿no? a nivel general de cómo lo hago es cierto que los últimos análisis que he hecho de los M2 y los M3 esos ya sí los he hecho por ejemplo con con HGPT ¿vale? o sea uso HGPT como herramienta pero claro HGPT tiene un problema bastante serio es que no todo lo que te cuenta es 100% real ¿vale? entonces tengo que hacer una digamos tengo que hacer lo que se llama el método científico ¿no? que es una variación por pares entonces yo la información que me da HGPT ¿qué tienes? pues claro no es cuestión de decir oye cuéntame el no o sea tienes o sea yo los prompts que le puedo dar a HGPT en el último análisis del M3 pues han podido ser fácilmente prompts de 30 40 líneas ¿vale? diciéndole en base a esto no se quiere tal y cual con este tal con este igual y luego cuando él me va dando información yo tengo que ir buscando en internet y validando que todo lo que me está contando es correcto ¿no? entonces HGPT ha sido una fuente de información más que es cierto que me está ayudando muchísimo a recopilar a condensar la propia el propio HGPT sabe bastante de temas técnicos de temas tecnológicos entonces ayuda bastante pero en muchas ocasiones cuando son temas muy abstractos se pierde o no sabe cómo explicártelo bien se le va un poco la perola entonces tienes que ir buscando tú o te da información que es falsa y le tienes que decir oye no esto no es así y tal o pueden ser conversaciones brutales pero es una fuente más ¿vale? o sea digamos que podría ser fácil el 50% ¿no? o sea en vez de tener que buscar todo 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 en Google pues ahora parte lo busco en Google y parte lo puedo ver y lo puedo digamos estructurar ¿no? con HGPT y eso me permite pues poder sacar el mega análisis pues a lo mejor pues un par de días o tres antes de lo que normalmente tardaría si no tuviera esa nueva herramienta ¿no? y luego pues a la hora también de generar los resúmenes tal que luego nunca de lo que me saca lo uso tal cual porque los resúmenes que hace cuando le dice hazme la descripción para el vídeo de YouTube o hazme la descripción para tal la que te pone más fea que pegarle un padre o sea no tiene sentido descubre la forma es totalmente antinatural ¿vale? nadie habla así entonces yo lo que hago es que sobre las ideas que él me va dando yo lo re-redacto ¿vale? como periodista y lo pongo con mis palabras con mi lenguaje con mis ideas ampliándolo quitando partes que él me da etcétera pero bueno es un poco como lo que en una de las últimas charlas que di sobre inteligencia artificial porque es una parte en la que me estoy empezando a también a convertir en evangelizador ¿vale? dentro de lo que es fuera de lo que es el tema Apple también estoy haciendo hincapié en todo el tema de la inteligencia artificial he dado ya varias charlas sobre ella generativa cómo funcionan los distintos modelos que es una GAN que es un modelo de red adversaria que es un transformer cómo funciona que es un modelo de difusión que es una red NERV que son distintos ¿vale? todo ese tipo de cosas pues he estudiado durante mucho tiempo de hecho voy conociendo todo esto desde el año 2017 cuando Apple sacó Core ML ¿vale? entonces hemos metido todo el tema de realidad aumentada de Machine Learning en todas nuestras formaciones desde hace más de 6 años y entonces claro pues todo esto me ha ido dando un bagaje y ahora pues me he especializado también en todo el tema de la evangelización de la inteligencia artificial y entonces bueno pues es un poco en una de las charlas que di hace poco había una empresa de diseño gráfico que nos decía que las herramientas de pues un MidJord y un Dalí etcétera no eran prácticas o sea no se podían hacer trabajos reales con eso que sí que para portada de un podcast pues sí porque te da igual que el diseño o el estilo cambie completamente y no tenga nada que ver ¿vale? para cosas de matacaballo es muy práctico yo soy el primero que lo utiliza siempre pero si quieres crear un mensaje identificativo con una línea de diseño con una línea de colores con una línea de mensaje a nivel gráfico que cuando alguien vea tu grafismo sepa que eres tú porque identifique tu marca porque identifique tú eso con IA no se puede hacer ¿vale? y dudo mucho que se pueda hacer por lo menos en los próximos años ¿vale? entonces claro pero sí es cierto lo que ellos decían que la IA a nivel de generación de contenido podía ser muy buena para darte inspiración en un momento en el que dice joe es que no sé por dónde tirar se lo dice a la IA oye mira y a lo mejor de lo que te da no te sirve todo ¿vale? pero a lo mejor te da yo que sé pues si te da un póster como este que tiene aquí de Marvel pues de los de los Vengadores pues a lo mejor la composición no pero dice oye pues estos colores o el escudo ahí y tal podía ser una idea y te da ideas ¿no? te rompe ¿no? lo que sería la página en blanco ¿no? el tema de la página en blanco entonces para eso sí sirve ¿vale? pero luego ya a partir de ahí pues tienes que ser y pasa igual con la programación yo llevo todo el fin de semana preparando un proyecto para entregar a los a los alumnos ¿vale? una API Res ¿eh? tan vivo sí una esquisa dicho venga tirad yo tengo una una me he tirado todo el fin de semana trabajando en una API Res para los un ejercicio para los alumnos ¿vale? que han terminado el el Suite Developer Program que es una de las dos formaciones que tenemos al año entonces ellos han tenido dos meses de clase intensiva donde han aprendido Swift donde han aprendido sincronía y concurrencia donde han aprendido Swift UI entonces ahora tienen que hacer un proyecto que yo les propongo les digo mira pues tienes esto ¿vale? entonces les he creado una base de datos de manga donde ellos van a tener que crear una aplicación consumiendo esa API Res para gestionar una colección ¿vale? o sea que tú tienes tu colección de manga entonces dices pues mira este manga lo tengo y lo tengo hasta tal volumen y lo tengo tal y he leído hasta este tomo y ahora tengo el otro y ahora voy buscando información entonces yo les doy una base de datos que he cargado cargada de de Anime List de más de 64.000 mangas que es prácticamente todo lo que se ha editado hasta ahora y entonces ellos van a tener que llamar a esa API Res entonces todo eso lo he montado con Vapor que es una solución de lado servidor basada en Swift que es muy parecida a Gator ¿vale? y entonces bueno pues al montar eso claro como es desarrollo de lado servidor está utilizando GitHub Copilot ¿vale? y está utilizando también el propio ChangePT ¿qué pasa? pues lo de siempre que si no eres programador el código que te da ChatGPT o el código que te da GitHub Copilot no sirve GitHub Copilot es bastante torpe ¿vale? porque te ayuda si cuando la mejor utilidad que tiene GitHub Copilot es cuando tienes que hacer código que es repetitivo ¿vale? lo típico de que tienes que hacer un cruz de tal tabla de tal tabla de tal tabla de tal tabla pues con que hagas el primero los otros ya te lo hace el solo prácticamente cambiando el nombre de las variables pero no le pida algo que sea un poco más nuevo basado en porque le va a costar ¿vale? pero a lo mejor si te evita el tener que ir a documentación y mirar cómo se llamaba esa función o mirar lo otro entonces te va dando esa guía que te ayuda a no tener que estar dependiendo tanto de la documentación oficial de esa librería o de ese elemento o lo típico de cómo se hacía y cómo se mandaba el parámetro y te lo pone él ¿no? entonces de esa manera la verdad es que es una ayuda muy buena pero obviamente si no eres programador no te sirve de nada programador programador o sea olvidarse de o sea olvidaros de eso de coger y decir lo que me da echa GPT lo copio y lo pego este es perdido o sea hombre si vais a sumar 2 más 3 ahí puede ser que sí ¿vale? pero poco pero poco más ese es un poco el tema y hablando de inteligencia artificial se está quedando Apple atrás en tema de inteligencia artificial tú hablas mucho de ello y no te interesa mucho tu visión a ver Apple el problema que tiene a ver primero Apple no se puede quedar atrás en inteligencia artificial porque Apple es una de las empresas que más ha invertido a nivel histórico en inteligencia artificial ¿vale? o sea yo llevo trabajando con Apple en inteligencia artificial desde el año 2017 cuando lanzó su primera librería de trabajo con inteligencia artificial el mismo año en el que lanzó su primer chip con un motor neural que ese motor neural es la inferencia de los modelos es decir cuando tú ya tienes un modelo programado y un modelo entrenado la ejecución de dicho modelo se hace con ese motor neural los iPhones los Mac están llenos de inteligencia artificial ¿vale? esa Apple es una de las empresas de más importancia y de mayor nivel de investigación inversión y desarrollo de la inteligencia artificial del mundo junto a Meta junto a OpenAI junto a Google etcétera junto a IBM ¿qué es lo que sucede? que Apple Google IBM Meta todos estaban trabajando en Deep Learning Deep Learning basado en pues eso etiquetado de imágenes etiquetado de sonidos generación de procesos predicción de contenidos predicción de lo que ha habido en los últimos años ¿vale? y de pronto en 2018 fue cuando usando los transformers que había publicado Google en un en un paper propio a través de DeepMind en el año 2017 pues OpenAI coge y utiliza esos ese paper que lo que hablaba era de los transformers es una forma de red neuronal que lo que hace es tomar atención sobre distintos valores ¿vale? un transformer lo que hace básicamente es que tú cuando procesas o sea hasta ahora a través de Deep Learning tú cuando procesabas un texto lo tenías que procesar entero ¿vale? y eso es una red a través de una red convolucional entonces tú podías pasar un texto completo por ejemplo como ya hago con los alumnos y decirle yo por ejemplo en el bootcamp que tenemos ¿vale? que ahora el año que viene tenemos una nueva edición hay un módulo de Machine Learning y ahí enseñamos a los alumnos por ejemplo a hacer detección de sentimientos dentro de un texto que básicamente es tener un texto y detectar si ese texto es de algo positivo o es de algo negativo a partir de lo que está diciendo y eso es a través de Deep Learning a través de una red convolucional que lo que hace es aprender cuál es la combinación de palabras exacta más o menos exacta que utiliza un texto positivo y un texto negativo a partir de reviews de IMDB de reviews positivas y reviews negativas y entonces así tú le pasas el texto y él te identifica si esa review es buena o es mala ¿vale? pero tú estás enviando todo el texto a una red convolucional que es una red que va dividiendo en pequeños trozos y tratando el contenido por partes ¿vale? pero si tú utilizas una red recurrente la red recurrente te permite mandar el texto en tiempo real es decir no mandarle todo sino ir dándole trozos del texto y que él vaya entendiendo poco a poco en función de donde le va llegando la información ¿vale? esas redes necesitan cierta memoria porque si tú empiezas a hablarles y llevas dos minutos hablando pues tiene que acordarse de lo que has dicho antes para enganchar conceptos y enganchar lo que es la lo que es el token ¿vale? que es el valor las palabras a las que él le da un significado concreto y que cambian lo que tiene que generar después si tú eso dentro de la red recurrente tienes redes recurrentes de larga memoria de memoria más corta etcétera si todo eso lo llevas al transformer el transformer lo que hace es coger esas redes recurrentes y crearles un contexto mucho más amplio en el que ahora la interconexión y el entendimiento de los tokens de las palabras de adelante a atrás y de adelante o sea de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante hace que todas las palabras estén interconectadas a nivel de relaciones y el sistema entienda mucho mejor cómo es ese texto y qué es lo que intenta explicar y por lo tanto entender cómo es y cómo lo puede ir completando ¿vale? entonces ¿qué sucede? que Google lanza a través de DeepMind el paper de los transformers y OpenAI fundada en 2015 coge esa idea y saca GPT ¿vale? entonces GPT ¿qué es lo que hacía? completar texto de una manera muy básica siendo coherente con lo que le estaban diciendo ya está a partir de ahí ven que aquello funciona y dicen bueno vamos a hacer GPT2 mejoramos el algoritmo vemos cómo ha funcionado vemos los fallos que tiene y le metemos mucha más información generan GPT2 empiezan a probar y dicen pues todo va mucho más chulo tal no sé qué oye ¿y cómo harías esto en Java? y de pronto RAS y le saca código y se quedan flipando y dice perdona ¿pero cómo que me saca esto código? dice sí sí es que parece ser que en toda la información que le hemos dado había código y claro él ha ha entendido que el código también es lenguaje y además le has dado contenido multidioma y también ha aprendido las conexiones entre distintas palabras en distintos idiomas y de pronto oh mágicamente ha aprendido a traducir hostia ¿qué ha pasado aquí? pues claro OpenAI flipa y dice espérate ¿y qué pasa si cogemos a este GPT2 y le metemos 175.000 millones de parámetros? a ver ¿qué pasa? lo lanzan en ese momento Microsoft levanta el auricular y le dice oye que aquí os estáis pasando un pelín que me estáis fundiendo las máquinas no es que somos OpenAI y tal no sé qué ah que hacéis esto ah vale vale pues mira os voy a dar unos milloncejos y os voy a poner y tal y que podáis pues por eso ahora tienen el 49% de OpenAI ¿no? entonces entrenan a GPT3 y se dan cuenta de que aquello es una locura y que es capaz incluso de simular conversaciones vale entonces claro ahí es donde empieza el cambio disruptivo vale entonces en ese momento todo lo que era la investigación de la inteligencia artificial y de la tecnología etcétera etcétera estaba mirando para allá y de pronto llega OpenAI y mira para otro lado completamente distinto y lo cambia todo entonces le ha pillado con el pie cambiado a Google a Meta a Apple a todo entonces claro hay muchas empresas que no van a poder ponerse no van a poder reaccionar ¿vale? Google míralo el otro día presentó Gemini y resulta que Gemini primero lo iban a sacar luego no lo sacan ahora lo sacan pero resulta que el Gemini de verdad el Ultra no lo sacamos el año que viene porque ahora todavía no está listo y depende y te saca una demo que parece la leche pero resulta que estaba todo orquestado para que pareciera mejor de lo que era o sea sí están claro yendo como pueden ¿no? porque Google nunca se había centrado Google nunca había dicho todo esto de la IA ¿vale? porque Google al final tiene AlphaFold con el tema del plegado de las proteínas tiene el tema de los alfaceros tiene el tema de un montón de cosas de inteligencia artificial Google es ha sido siempre el número uno en inteligencia artificial fueron los que inventaron los Transformers ¿vale? con la compra de DeepMind etcétera entonces son los número uno el problema es que hubo una pequeña empresa que se fundó OpenAI en 2015 precisamente con la intención de que no toda la IA fuera de Google y ellos son los que han conseguido poner la IA al servicio del consumidor que es lo que normalmente hacía Apple entonces claro OpenAI le ha hecho un iPhone a todo el mundo ha pillado a todo el mercado mirando a Cuenca sin saber qué hacer Metaora está sacando cosas a lo loco el otro también el otro no sé qué y ahora a raíz de eso ha habido mucha más inversión de los capitales riego y están empezando a salir como setas empresas que hacen cosas de inteligencia artificial algunas brutales como Heigen que te permite traducir a otros idiomas y te hace incluso el lip syncing que yo estoy por ahí hablando en japonés y todo o sea cosas de ayer es una pasada por eso sí es verdad que comentaste en Twitter que lo colgué como respuesta entonces ese es el tema entonces claro ahora mismo las grandes compañías están trabajando en ello como se diría entonces mientras OpenAI sigue y sigue sacando y está consiguiendo cosas increíbles y el último chat GPT es la leche pero ya no solo eso es que todas las APIs que tiene chat GPT por detrás que tiene la propia OpenAI por detrás para integrar en servicios de aplicaciones y tal son una pasada ¿vale? entonces Apple ¿qué es lo que le pasa? pues Apple justo antes del lanzamiento de GPT ¿vale? porque claro todo esto ya se veía venir ¿vale? yo en el podcast en este que tengo suspendido ahora mismo con Oliver Navani en diciembre del año 2021 hace ya dos años usando la API de GPT porque en aquel momento no existía chat GPT chat GPT salió hace un año pues nosotros hace dos años yo monté una app para iPhone leyendo la API de OpenAI montando GPT a través de la API y creando el modelo de conversación que la propia OpenAI te decía cómo había que montarlo para hacerle una entrevista a GPT entonces montamos una aplicación que además era capaz de escucharnos a través del dictado del iPhone y hablarnos a través de la voz de voiceover ¿vale? y entonces pues le hicimos esa entrevista a chat GPT que la verdad que insisto no era chat GPT era GPT antes de que existiera el chat ¿vale? prácticamente un año antes entonces todo eso ya se conocía ya se sabía lo que era GPT cómo iba a funcionar etcétera quiso empezar a usar todo eso GearHack Copilot sale en octubre de 2021 dos meses antes de echar GPT ¿vale? entonces Apple quiso usar todo eso la gente que desarrolla con Apple pero claro Apple les dijo que ni de coña que tienen código que es propiedad intelectual que tienen secreto industrial que tienen tal que eso no se puede pero no solo Apple Samsung Huawei y un montón de compañías han prohibido a sus empleados usar estos sistemas porque claro al final es información que esos sistemas se van a quedar en su memoria ¿no? entonces no le pueden no pueden usarlos ¿vale? por tema de secreto industrial entonces claro ¿Apple qué hizo? pues decir oye ya que tenemos un equipo de trabajo de Machine Learning del copón porque Apple tiene a literalmente decenas de científicos de computación de inteligencia artificial podéis entrar en Machine Learning punto Apple punto com y ahí tenéis que prácticamente cada semana salen nuevos papers creados por Apple a nivel de Machine Learning inteligencia artificial nuevos modelos etcétera etcétera ¿vale? entonces desde ahí como tienen un montón de gente dedicada a esto un equipo se puso a crear su propio modelo de lenguaje tipo GPT ¿vale? y entonces creó un motor que internamente se llama Ajax que es un motor de motor generativo que lo que está haciendo es crear una capa de servicios dentro de los sistemas de Apple a través de un servicio que lo llaman ellos internamente Apple GPT ¿vale? que GPT es Generative Pre-Training Text es texto pregenerado generativo ¿vale? o sea no es perdón texto no transformers ¿vale? son transformers pregenerados generativos ¿no? es un término técnico no es una marca comercial ¿vale? exacto entonces ellos lo llaman Apple GPT internamente luego le pondrán un nombre de estos bonitos como retina display o alguna cosa de estas que se inventan ¿vale? y entonces bueno pues están trabajando con esos modelos están creando nuevos modelos esto no es algo que yo me esté inventando esto es algo que está a nivel de rumorología es algo que está constatado pero es que aparte Apple ya ha sacado cosas Apple ha publicado los papers de un modelo de difusión llamado Matrioska que es capaz de generar imágenes con un realismo brutal a través de un modelo generativo que es suyo propio y que se puede ejecutar en Apple Silicon no es público todavía nadie lo ha probado pero ahí está el paper científico con los resultados ¿vale? entonces eso estará montado dentro de los sistemas de Apple igual que este GPT igual que lo que harán será matar a Siri lo que es el Siri que conocemos hasta ahora porque obviamente los asistentes de voz que nosotros conocemos ni Alexa ni Siri ni Google Assistant están al nivel de lo que es un GPT nadie lo ha integrado todavía ¿vale? lo más parecido que tienes es con la app del móvil que puedes hablar con GPT en modo conversación entonces Apple va a meter va a crear una nueva Siri basado en este modelo GPT y todo esto saldrá pues lógicamente en verano del año que viene después de llevar casi dos años trabajando de manera intensa en crear su propio motor su propio desarrollo etcétera entonces claro Apple no es de ir presentando y lanzando cosas en beta o en preview y que la gente las vaya probando no no Apple lo sale para usarlo exacto cuando sale para usarlo entonces lo tendremos en la próxima WWDC en apenas seis meses y a partir de ahí pues se integrarán en los distintos sistemas obviamente lo primero que va a sacar Apple no va a ser mejor que lo que haga HGPT ¿vale? va a estar mejor integrado va sobre todo a de nuevo lo que hemos hablado a ponernos al nivel de consumo de usuario de una manera muy 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 simple para que mucha más gente pueda utilizarlo pero no va a ser ni tan potente ni tan eficaz ni tan versátil como lo que tiene OpenAI ¿por qué? lógicamente porque OpenAI lleva trabajando claro lleva trabajando desde 2018 entonces no se puede coger ventaja a alguien de esa manera ya pasó con el iPhone Android necesitó muchos años para coger al iPhone porque Apple iba con ventaja pues esto es lo mismo pero si va a ser lo suficientemente bueno como para que tengamos esa nueva forma de manejo generativo que va a dar algo bastante interesante ya que genial esperaremos a esa WorldWide bueno WBC perdón que me está inventando el nombre y a ver que nos presentan ya para ir cerrando un poco el círculo nos falta Vision Pro se llama ¿no? esto es ¿qué podemos esperar de Vision Pro que no hayamos visto en otros sistemas de 12 gafas que hemos tenido ya hasta ahora ¿no? a ver es que el tema de Vision Pro tiene dos problemas o tres ¿vale? el primer problema es que como ya hemos comentado ahora mismo todo el mundo está mirando a la tira todo el mundo está mirando a la guía generativa y entonces que ahora Apple saque un visor pues a la gente le da igual ¿vale? eso es un problema obviamente para Apple el segundo problema es que lo que tienen que sacar primero de todo ¿vale? esto es como es la paradoja ¿no? de decir ¿cómo hago apps para el iPad si no existe el iPad? o ¿cómo hago apps para Apple Silicon si no existe el Apple Silicon? tú mismo lo habrás visto Android Studio tardó más de un año en sacar los emuladores de Android correctamente en que el IDE funcionara bien en que o sea fue un trabajo importante de hecho ni siquiera Mac OS yo tuve un Mac Mini M1 y hasta que no salió Monterrey la versión 12 Big Sur dio muchos problemas y había muchas aplicaciones que no estaban adaptadas OBS no estaba adaptado muchas apps de las que yo utilizaba en el día a día no estaban adaptadas y eso pues era una rémora o sea nosotros los early adopters que tuvimos los Apple Silicon nos costó un tiempo importante ¿por qué? pues porque necesitas que exista el Apple Silicon para poder adaptar los programas para el Apple Silicon claro pues esto es lo mismo o sea el problema es que Apple Vision Pro es un prototipo es un prototipo destinado a empresas o a desarrolladores que quieran apostar por este nuevo producto es un producto que en el momento en el que tiene que salir tiene un precio de locos un precio en el que y fíjate lo que digo Apple pierde dinero con cada dispositivo porque no tenemos nada más que mirar otros dispositivos que en el mercado ¿vale? como las Barjo que son dispositivos de gafas que ni siquiera son activas son pasivas y tienen que estar conectados a un PC pero valen el doble que una Vision Pro ¿vale? para dar una calidad parecida a las que da una Apple Vision Pro entonces ese es el el que de la cuestión que es un producto que está fuera de mercado fuera del mercado de consumo y que además ni siquiera está definido porque necesita que las empresas y los desarrolladores trabajen con él entonces esto es un prototipo igual que lo era el primer HoloLens igual que lo eran las primeras Magic Leap igual que lo eran las Bond de Intel igual que lo eran las Unreal etcétera productos que no están destinados a consumo como las primeras MetaQuest ¿vale? que sí que las vendían a nivel de consumo no eran un producto acabado exacto entonces ese es el segundo problema que tiene Apple Vision Pro que tiene que solventar ¿vale? y el tercer problema que tiene es que la tecnología ahora mismo está en un punto en el que permite desarrollo pero no permite llegar a nivel comercial necesita todavía más años necesita al menos un par de años más para poder llegar a nivel consumo para que la gente las pueda comprar a un precio de iPad y para que tengan todo el potencial y el software necesario para que la gente se plantee el cambio ¿vale? entonces esto básicamente es como si Apple hubiera presentado el iPhone en 2005 en vez de 2007 o el iPad en 2008 en vez de en 2010 pues si hubiera sido un iPad o un iPhone pues muy sin acabar ¿vale? como producto sin acabar esto es un riesgo de Apple tremendo porque es la primera vez que lo hace en su historia pero claro es que no le queda otra porque necesita que la gente desarrolle para esto y se le ocurran ideas porque ellos ya no tienen más ideas al respecto entonces cuando salga el producto ¿vale? que saldrá a primeros del año que viene es decir en unos meses lo que va a aportar es algo muy importante y es que MetaQuest que digamos que es lo que hasta ahora se ha definido como un visor ¿vale? tiene varios problemas el primero es que no tiene una tienda abierta tú no puedes ponerte ahora a hacer una inversión hacer un juego una aplicación para MetaQuest y sacarlo y publicarlo en su tienda no puedes tienes que llamar a Meta tienes que llegar a acuerdos con ellos tienen que quererte tienen que darte mimitos tienen que que les caigas bien tal tienen un modelo tan cerrado como el de las consolas tú no puedes publicar en Xbox o en Playstation porque sí tienes que pasar una criba un control ¿vale? o en Nintendo ¿vale? que sí puedes llegar a conseguirlo pero no es algo que esté al alcance de cualquiera como publicar en Android o publicar en en iOS ¿no? o en Apple o donde sea o en Mac o donde sea ¿vale? entonces ese es el primer problema el segundo es que no tienen SDK MetaQuest no tiene un SDK MetaQuest se desarrolla con Unity o con Unreal o con la herramienta de 3D que sea pero no tiene un SDK no tiene un un kit de desarrollo donde la gente puede hacer menús pantallas experiencias tal no, no, no monta claro tienes el lienzo en blanco que es Unity y ahora empieza a montártelo tú como puedas y como quieras ¿vale? entonces claro ya entre que no hay unas herramientas oficiales y entre que ni siquiera puedes publicar en la tienda oficial sino que tienes un App Lab que es como una especie de tienda entre comillas que ahí es más fácil publicar pero tampoco es una publicación directa pues claro es como hostia ¿cómo publico yo? ¿qué es lo que tiene Apple Vision Pro? Apple Vision Pro tiene un kit de desarrollo Apple Vision Pro se ha enfocado en productividad no en videojuegos o sea unas MetaQuest a grandes rasgos son una consola de videojuegos están enfocados como una consola de videojuegos y por lo tanto su core su hardcore es videojuegos es el 90% que sí que luego tienes experiencias videos 360 tal no sé qué igual que una consola tú una Xbox la puedes usar para ver Netflix si quieres o para ver Blu-ray o HD si tiene el lector pero no es su uso específico su uso específico es videojuegos entonces MetaQuest es eso Apple Vision Pro no Apple Vision Pro está enfocado en productividad en computación espacial que es como Apple lo ha llamado el Spatial Computing entonces lo que han hecho es sacar un kit de desarrollo un kit de desarrollo basado en las herramientas que ya conocemos todos los desarrolladores de Apple Swift UI Swift pues todas las herramientas que tenemos de ARKit etcétera de RealityKit tal pues todas las librerías con las que ya llevamos trabajando muchos de nosotros desde el año 2017 y que ahora llegan de una manera renovada más productiva mejor a Apple Vision Pro entonces eso va a permitir una barrera de entrada a nivel de desarrollo limpia y mucho más amplia porque cualquiera va a poder desarrollar ideas para este nuevo entorno y va a poder publicarlas libremente en una App Store entonces claro esos son dos bazas que van a hacer que la realidad virtual y aumentada haga ras y pigue hacia arriba ¿que va a necesitar tiempo? por supuesto el iPhone lo necesitó el iPhone necesitó tres años para ser el iPhone 4 que fue el primero que realmente pegó a nivel internacional etcétera etcétera entonces bueno pues hace falta tiempo hace falta que la gente apueste y tal pero yo creo que está más que claro de hecho nosotros en el en el bootcamp que empezamos el año que viene siempre hemos tenido porque esta ya es la cuarta edición en las tres ediciones anteriores el último módulo de todos la última parte de elección que damos es la parte de realidad aumentada y este año ya es directamente Apple Vision Pro de hecho ya hemos hecho varias masterclass ¿vale? porque tenemos una colaboración con la gente de Virtual Voyager que son pioneros en el tema del VR aquí en España y hemos hecho una colaboración con ellos hemos dado un par de clases en su master del metaverso y hemos enseñado a sus alumnos pues que es Apple Vision Pro como se desarrolla y luego pues a los alumnos del Suite Developer Program también les dimos un par de clases una masterclass teórica y otra práctica e hicimos una app desde cero en Apple Vision Pro para que vieran lo fácil que era crear una app desde cero poner todas las herramientas que ellos ya conocían incluso cómo meter objetos 3D y llamar a su interacción y que se muevan y que puedan hacer cosas etcétera etcétera y explicarles un poco pues cómo funciona todo eso o sea que eso que sí y que ahora no lo vemos pero eso es el futuro y acabaremos todos en unos años con un visor como ese sustituyendo al iPad le iremos siguiendo el camino y obviamente ya lo han dicho Samsung está haciendo la suya Huawei la suya tal y cual Xiaomi en fin al final en unos años pues pasará lo mismo el binomio Android IOS pues será el binomio Vision Pro y pues de hecho MetaQuest es Android ¿vale? MetaQuest todo lo que ejecuta son APKs y tienes el ADB para poder meterle tal y lo pones en modo desarrollo o sea tiene una OSP con una capa por encima que ha montado meta para el tema de 3D ¿vale? entonces al final sigue siendo el binomio IOS Android entonces pues al final acabaremos así todos con estas lentes y trabajando directamente que bueno pues lo iremos viendo ¿verdad? pues sí y ya para ir finalizando imaginemos que viene alguien que quiera aprender a desarrollar para IOS ¿cuál es tu tu recomendación? a ver es que hay varios varios niveles ¿vale? varias formas de poder aproximarse ¿vale? si vienes completamente desde cero obviamente lo primero que tienes que hacer es aprender a programar que es la programación ¿vale? nosotros en el en el Subdeveloper Program que es el que acabamos de terminar tenemos una parte de entrada que se le da a los alumnos previamente que es introducción a la programación donde se les enseña algoritmos donde se les enseñan diagramas de flujo donde se enseña pseudocódigo donde se enseña lo que es la base de la programación ¿vale? porque antes de ponerte a programar tienes que saber cómo resolver un algoritmo que es una parte que le falta a un montón de gente ¿vale? entonces nosotros ahora mismo tenemos dos formaciones a nivel principal ¿no? el Swift Developer Program que es una formación más intensiva que va solo a Swift concurrencia y SwiftUI ya está y este año un poquito de Vision Pro y luego tenemos el Bootcamp ¿vale? que el Bootcamp lo que tiene es una un stack mucho más amplio ¿vale? nosotros lo que hemos hecho es buscar el mensaje a través de Swift ¿vale? entonces empezamos primero aprendiendo algoritmia ¿vale? volvemos a repetir o sabes algoritmia o sabes programación o no tienes ninguna salida por lo tanto el Bootcamp es cierto que está más direccionado no quiere decir que no pueda entrar gente que empiece desde cero porque la gente que empieza desde cero también ha entrado otros años en el Bootcamp y al final lo ha conseguido pero tienen que saber que el esfuerzo va a ser mucho más alto ¿vale? porque al final es mucho material son cinco meses viendo todo el stack de tecnologías a 20 horas de clase a la semana ¿vale? que son cuatro horas de lunes a viernes entonces claro son casi 400 horas en el que das absolutamente todo el stack formativo de Apple a nivel de tecnología Swift UI Git Swift UI concurrencia TDD trabajo con el tema de seguridad Machine Learning bases de datos programación multimedia realidad aumentada o sea todo o sea prácticamente dentro de ahí pues todo lo que es trabajo de CICD despliegue en servidores despliegue de versiones control de versiones integración continua todo el tema de gestión de por ejemplo compras integradas push notifications tal pues todo lo que necesita un desarrollador para poder sacarle partido a los entornos Apple tanto en últimas versiones como aplicaciones que apunten a versiones anteriores que nosotros ahora mismo estamos centrados en iOS 15 porque es la versión mínima que ahora mismo ya se ha establecido como parte del funcionamiento entonces claro es bueno y aparte también Swift de lado servidor también damos vapor para que la gente pueda crear su propia API REST también con Swift y como se despliega en Linux y como te puedes montar tu propio servicio etcétera entonces claro es muchísima información que si tú estás dispuesto a dedicarte a pleno rendimiento como harías con una carrera universitaria dedicarle todo el día a ese aprendizaje pues tú terminas siendo una persona con el conocimiento de un senior ¿vale? que luego tiene que hacer un proyecto completo tienes que hacer una API REST tienes que hacer una aplicación esa aplicación para al menos iPhone y iPad pero puedes hacerla para resto de dispositivos porque también aprendemos a desarrollar para Apple TV para el Apple Watch para el Mac para el iPad para el iPhone para la Visión Pro o sea todo lo que es insisto todo el stack ¿no? entonces normalmente la gente que se le suele dar algo mejor es la gente que ya tiene un comienzo ¿vale? gente que por ejemplo ahora mismo trabaja con Android pero quiere también poder aprender toda la parte de iOS y poder ser un desarrollador en ambas plataformas gente que ya está en Swift pero le faltan huecos de aquí y de allí y quiere ponerse al día y quiere de alguna manera aprender más cosas gente que a lo mejor está muy desactualizada y quiere de alguna manera o juniors que quieren pasar ¿no? a ser seniors ¿no? entonces aquí son cinco meses de formación más otros tres meses más de proyecto final en el que tú tienes que hacerlo tutelado por nosotros y que luego pues ese proyecto es tuyo y si lo quieres publicar en el App Store y monetizarlo y tal pues oye adelante y te vamos a echar una mano en todo ¿no? entonces pues eso es un poco la idea ¿vale? y luego aparte de todo eso estamos ahora mismo terminando de cerrar una plataforma de contenidos en vídeo vídeo, audio artículos, etcétera que va a ser una aplicación para entornos Apple que lo que va a hacer pues es tener un montón de contenido todo el contenido ¿no? de Apple Coding pero ya no solo a nivel de los podcast los artículos etcétera sino también formaciones a nivel pequeño o sea un poco es digamos es algo que hemos montado para sustituir a Udemy ¿vale? porque Udemy al final nosotros no tenemos el control de la plataforma y por lo tanto es muy complicado que esto funcione bien pues todo ese contenido que había en Udemy más otro mucho más nuevo además todo lo que había en Udemy se está produciendo nuevamente pero un montón de contenido en plan de pequeños cursos minicursos tips consultas que la gente nos haga y nosotros les respondamos dentro de un vídeo es decir un montón de contenido de desarrollo pues para que pues eso para que no tengas que ir a HGPT o no tengas que ir a esta Gober Flow y digas oye ¿cómo se hacía una compra integrada? pues mira pum tienes aquí una formación de una hora y media donde te lo explica oye ¿cómo se manejaban los scrolles en SwiftUI? ¿qué opción hay de manejo de scroll en SwiftUI? pues mira aquí tienes un pequeño minicurso de 20 minutos con 3 lecciones donde te cuenta exactamente cómo hacer cómo hacer y cómo hacer y te da el código para que lo uses directamente ¿vale? pues esa es un poco la idea entonces eso saldrá el año que viene y bueno a ver qué tal funciona pues dejaremos enlace a Apple Coding en la descripción pues si alguien quiere echarle un vistazo y le interesan las formaciones pues que ahí tenga toda la y la verdad que muy contentos porque además lo estábamos comentando antes de entrar Apple pues nos acaba de meter dentro de nuestra dentro de lo que es la red de Apple Consultant Network ¿vale? que es una red de empresas que trabajan con productos Apple y que ofrecen servicios especializados y entonces somos la primera academia de formación que entra dentro de esa red de Apple ¿no? entonces Apple de alguna forma ha validado que todo lo que estamos haciendo es correcto de hecho yo ahora me tengo que sacar una serie de certificados de MDM y varias cosas más pero bueno la verdad que ahora pues vamos a poder poner ¿no? el logo de Apple diciendo pues que bueno que Apple Coding Academy pues es una forma parte ¿no? de esta red de consultores oficial de Apple a nivel internacional y que pues todo el contenido que hacemos pues en cierta forma está homologado por la propia compañía es decir ellos nos consideran como consultores expertos en soluciones para sus dispositivos ¿vale? la verdad que es todo un logro enhorabuena por ello muchas gracias pues algo muy grande lo que habéis conseguido genial pues hasta aquí era lo que quería comentar hoy un poco más cosas más pero se ha extendido bastante no no me suele pasar no sé es una cosa que no lo entiendo pero bueno si no tendremos una próxima cuando quieras entrevista más adelante y nada más no sé si hay algo más que quieras añadir que nos hayamos podido dejar en el tintero no simplemente pues eso que que a ver tanto tú como yo estamos siempre hablando de este tema ¿no? del tema de la programación de que la gente se aventure que es una experiencia increíble que es algo que es una experiencia creativa ¿vale? que se olviden de que esto de la programación es algo que es copiar y pegar y tal no si copias y pegas no eres programador eres maquetador ¿vale? es como yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? es como pensar que porque montas muebles de Ikea ya eres un interiorista no eres una persona capaz de seguir instrucciones enhorabuena ¿vale? ya eres como el 99% de la humanidad eso no es ser programador ¿vale? ser programador es entender cómo es el código ser capaz de crearlo porque la programación es un trabajo creativo es como decía Steve Jobs es un arte liberal ¿vale? entonces al final como decía el propio Jobs todo el mundo debería aprender programación porque al final ¿qué hace? te enseña cómo pensar te enseña a cómo crear ¿no? eso que hemos hablado de los algoritmos los algoritmos es cómo dividir un problema y atomizarlo en pequeñas soluciones que se enganchan unas a otras hasta obtener una solución final más grande ¿no? entonces que la gente se aventure que la gente pruebe que la gente quiera aprender a programar que luego a lo mejor no te dedicas profesionalmente a ello pero darle una oportunidad porque yo creo que es algo que te enriquece como persona y que luego pues a lo mejor encuentras algo que te llene a nivel personal y profesional y puedas reinventarte ¿no? de alguna manera y que programadores van a hacer falta siempre o sea yo creo que tenemos la suerte de estar dentro de un mercado donde hay una demanda continua es muy complicado que alguien se quede sin colocar sobre todo en lo que es desarrollo móvil que es lo que nosotros movemos genial pues muchas gracias Julio y un placer a lo que has tenido en el podcast nada a ti a ti